Y bienvenidos a todos un día más, todos los chicos licenciados y chismosos del roleplay, bienvenidos un día más a Fuera del Role, en este programa un espacio que estamos dedicando a traer a gente interesante y relevante del mundo del rol para que nos cuenten sus experiencias, las cosas más potentes e interesantes que les hayan pasado dentro de todo el tiempo que hayan estado rodeando y también si procede a hablar de temas de actualidad dentro del mundo del rol y sobre todo sin filtros y sin censuras, aquí no vamos a banear ni permabanear a nadie por soltar su opinión, por intentar faltar al respeto, sí, intentad no ser faltosos, vamos a intentar no ser faltosos. Hoy tenemos a alguien que creo que se adecua bastante a este canal, a este formato y a este programa, hoy tenemos a una tóxica conocida dentro del mundo del rol, aunque dice que lleva ya meses rehabilitada y reformada. Así que os presento el día de hoy a nada más y nada menos que a Veika. Buenas tardes, Veika. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Bueno, a ti te hemos visto varias veces por mi canal, por distintas cosas, algunos roles hemos visto tuyos, en algunos momentos, algunas cositas interesantes o polémicas quizás, algunos roles polémicos y también metiendo baza muchas veces ahí por Twitter o algunos comentarios o siempre que hay salsello también te pasas por aquí a ver qué tal va el tema. ¿Te gusta mucho el tema del roleplay y el salsello y la toxicidad? Eh, sí, claro. Es algo que no puedes evitar, ¿no? A ver, últimamente sí lo evito bastante y cuando veo algo en algún salse y todo así, es en plan, lo veo desde la bandera, me río y ya está. Me siento como un mero espectador, pero antes sí que me gusta meter la pollita en plan, ¿veis, veis, veis, veis este hijo de puta? No sé qué, lo dije, no sé qué. Antes sí que era un poquito más de así. Y si quieres vamos a ir haciendo un repasillo de tu experiencia en distintos servidores y distintos temas, distintas cosas que te hayan pasado en distintos servidores. Un poco en orden cronológico, ¿cuál fue de los primeros servidores del rol en el que estuviste? ¿Cómo conociste el rol? El primero en el que empecé como streamer y así en plan con Wailies y Majos Forasteros. ¿Previamente habías roleado en otros sitios? Sí, había estado en servidores sin Wailies o con Wailies muy así, muy... Como por ejemplo, cuando estuve en plan maestro en Spain RP, pero se ha roleado muy poco, la verdad. O sea, en Spain RP cuando eras sin Wailies. Sí, o tenía Wailies, pero vamos, no la pasé. Ah, ah. Creo que fui con Bronza Family, esta gente, y no... Íbamos todos en grupo siempre. De hecho, a Forasteros fui con ellos. A ver, ¿en Spain no lo pasaste? No. ¿No pasaste el filtro antitóxica? No, no. Es que a mí no era tóxica todavía. Vaya, vaya. No la pasaste tóxica, ojo, ¿eh? No la pasaste tóxica. A mí me hicieron tóxica. Pero no la pasaste por las preguntas que te hacían, ¿no? No porque ya te conociesen. No, no, no. Era porque íbamos todos en grupo y a lo mejor iba Bronza Family, Genesis y toda esta gente, con los moteros de Los Ángeles, todos a un servidor, íbamos todos juntos y pasaba la guayla a las 20 personas. O sea que luego el servidor así más... Cuando empezó un poco tu bu, digamos, fue ya en Forasteros. ¿Entraste con Forasteros con Bronza? Sí, fui con ellos para allá. De hecho, mi personaje era una motera del norte. Lo que pasa es que luego se torció un poco la cosa. Ellos dejaron de hacer los moteros. Yo acabé en el sur con La Marabunta y cosa de rol que al final en seis o siete meses de desarrollo de personajes cambió todo un poco. Pero sí, yo entré en Forasteros con ellos. Fui con ellos. Viníamos de plan maestro y fuimos a Forasteros juntos todos. Y fuisteis a hacer una banda, pero luego bifurcasteis ahí un poco. Sí, luego había un poco de movida con Delos, en el Delos que estaba el alemán y que estaba Goes, esta gente, y al final eso se fue a la puta. ¿Hay gente así conocida que esté activa a día de hoy? ¿Que estuviese en esa banda? ¿Que era Bronza, me has dicho? ¿Goes, el alemán? Genesis estaba, en Los Ángeles estaba Mapache, creo que Broncita no llegó a ir. Habría, no sé, es que ni me acuerdo del nombre de la gente. Pero sí, la banda esa de moteros estaba, eran Los Ángeles, los típicos Ángeles que siempre estaban con ellos. Sí, ahí me acuerdo que fue un poco cuando pegó uno de los boom más fuertes del rol, ¿no? Que de subidón a nivel de espectadores. Y te pilló a ti empezando en el mundo del streaming. Sí, justo. Yo hacía stream de LOL, de Leon Legend, y empecé a hacer un rol de stream. O sea, stream de rol creo que fue a finales de plan maestro. Hacía rol. Y luego me fui para Forasteros y ahí empezó todo ya a subir, a subir, a subir, a subir. Luego ya aparecieron las figuras y demás y subió más. Pero sí, la verdad es que ahí fue donde empecé a desarrollar lo que es el rol serio de rolear bien y de no salirte de rol y esas cosas. Porque los demás eran un poco... Bueno, eso era Jabotel en un juego. O sea, que tú ya solo con estar en Forasteros ya empezaste a subir, digamos, de espectadores. Sí, y de hecho yo cuando llegué a Forasteros era un servidor que no estaba todavía ni cerrada la whitelist, ni cerrada las solicitudes de... O sea, no se entraba por invitación, sino entrabas porque quisieras. Había 40 players de media, o sea, no era nada. Forasteros cuando yo llegué era un servidor que acababa de empezar, llevaba nada. ¿Y cuándo fue que pegó el boom de Forasteros en cuanto entró el Rubius? Cuando entró Ibai, entró Reven, entró Rubius, entró toda la gente que entró. Y claro, ahí ya pegó el pombazo. ¿Entraron todos a la vez? ¿O fueron un poco...? Creo que entró Ibai y Rubius... No, Ibai y Reven entraron creo que por mayo o así, o junio, y Rubius entró en julio o así. Y yo no lo conocía hasta septiembre, creo, aproximadamente. Entraron todos en el mismo verano, pero en varios meses. O sea, que entraron ellos y ya varios meses después, dentro de Roll, ya te empezaste a cruzar con alguno de ellos. Sí, sí, sí. ¿Con quiénes? ¿Con quién fue el primero así más gordo que dijiste Uy va? Es que encima soy tonta, porque yo empecé a rolear con el personaje de Reven, que se llamaba Anzan y tenía el pelo rosa, y era un personaje un poco así troll también. Y yo no sabía ni quién era, y la gente me decía, ay, ¿estás roleando con Reven? Y yo, no sé quién es Reven. La verdad, yo no veía a Ibai, no soy consumidora de Twitch. A Rubius obviamente sí que lo conocía de YouTube, pero no era tampoco consumidora. Pero yo, me decían Reven. A mí me venía mi pareja en ese momento y me decía, ¿qué es Reven? Y yo, ¿quién es Reven? Y de repente veía así, cientos personas en mi directo y yo decía, ¿quién es ese tío? No sé, ¿qué quiere? Y tal. Pero sí, sí fue así. Y simplemente ya con juntarte con ellos ya notabas que te empezaba a llegar gente mal directo. Sí, venía más gente. Sí, es verdad que antes de que aparecían ellos, y de hecho se puede ver en los vídeos de YouTube, solo con el personaje troll que me había hecho, porque ya me disfrazaba de galleta o de gata o de cowwoman o de lo que fuera, me iba a robar y trolleaba la policía y todo eso, yo ya tenía una medida de 300, 400 viewers. Pero es verdad, cuando llegó Reven, por ejemplo, subía a mil. Y cuando llegó Rubius ya eran los 15.000 o 20.000 y ya era incontrolable. Pero sí que, solo por el rol y lo que proporcionaba el servidor en sí de la seriedad y todo eso, sí que ya solo con rolear ya tenía números. Y luego ya te llegó el rol con roles con Rubius, ¿no? Tu personaje se cruzó con Rubius. ¿Cómo fue el primer rol con Rubius? Pues en verdad yo estaba roleando que estaba con un... O sea, yo tenía una pareja y se llamaba igual que él, y es como que se picó en plan, ¿estás con un JJ? Pues yo también soy JJ, puedes estar conmigo. Y yo... A ver, yo sabía obviamente por la voz y eso que era Rubius, pero dentro del juego era un personaje, para mí era un personaje como cualquier otra. Le dije, tú que dices, anda, gilipollas, vete a tomar por culo. O sea, fue lo primero que se me ocurrió decirle. Y se ve que le hizo gracia, de que no le dije algo como todo el mundo, ay, sí, no sé qué. Y le dije, vete a tomar por culo. Y así fue la primera vez que le conocí. Y a partir de ahí ya como que su personaje se acercaba más al tuyo. Bueno, digamos, o se cruzaba más. Sí, 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 sí. Literalmente así. Porque cada vez que me veía, venía y decía Bechamel, porque me bautizó Bechamel, porque mi personaje se llamaba Isabela y pues él, como es un troll, pues me llamaba Bechamel. Y sí, empezó ya a llamarme y mi personaje se quedó embarazada. Yo tenía un rol con otra persona, con un tío que se llamaba Cross y que no era, o sea, no hacía stream ni nada de eso. Pero era un policía corrupto, se suicidó y el Rubius, el personaje de Rubius, en el momento que se enteró de que ese tío se había suicidado, vino y dijo que se quería hacer el cargo de mi hija y así empezó todo. O sea, fue él el que hizo todo el proceso eso. ¿Y tu personaje se había quedado embarazada del policía? Del policía, sí, sí. ¿Cómo roleasteis el embarazo? ¿Lo hicisteis por dados o fue... Venga, vamos a quedarnos. No, fue todo por dados y fue el día del hecho que se suicidó el policía y luego en el embarazo con Rubius roleamos también dados y salieron que eran gemelos encima. Casi no son ni falta los dos. Hostia, pero ¿se suicidó porque te quedaste embarazada o...? No, se suicidó porque era policía corrupto y la habían pillado. Ah, vale, vale, Dios, joder. Se suicidó porque era policía corrupto y la habían pillado y estaba ayudando a la marabunta y demás y les habían pillado con eso y se quitó del medio por eso para evitar problemas. Joder, hombre, me parecía interesante. Dentro de la historia del rol y todo eso, parecía... La verdad es que es una historia fascinante todo eso. La verdad es que para mí es la mejor historia. ¿Entrabais ahí o os pensabais un poco las historias que queréis hacer en algunos episodios o era todo improvisado? No, la verdad es que para mí yo siempre he dicho que el rol que tuve en Forasteros para mí ha sido el más sano, entre comillas, el más real, porque yo era muy nueva en el rol. Yo no conocía de qué iban las bandas, ni de qué iban los colores, ni de qué iba la mafia, ni de qué iba nada. Y era todo... O sea, todo era realmente meterte en el personaje, disfrutarlo y vivirlo día a día. O sea, yo todo lo que pasó fue lo que fue desarrollándose. En ningún momento planeé absolutamente nada ni nada. Solo lo que iba sucediendo cada día de día. ¿Alguna vez lo has hecho así como de forma más pactada? No, en ese personaje no. ¿Y con otros? Con otros personajes a lo mejor sí que dices venga, vamos a hacer este rol y así queda guay, hacemos un final guapo, hacemos un no sé qué. Pero con ese es que empezó y terminó como el rol lo pedía. ¿Y qué prefieres siempre? ¿Que sea así más espontáneo? ¿Que sea como fluya el rol? ¿O ciertas cosas preparárselas? No, a mí me gusta que fluya, siempre. Pero en la vida real también, me gusta preparar nada. Aunque sea ya mezclado con el tema de streamers y tal, que a lo mejor... ¿Crees que preparando las cosas puede dar más espectáculo para el espectador? ¿O se va a notar siempre que está preparado y eso le va a quitar parte de la gracia? Es que eso ya depende de la persona. Yo, por ejemplo, prefiero disfrutar el juego y enseñar cómo lo vivo, que planear y que quede bonito o crear un conflicto de más exagerado o cualquier cosa simplemente por el hecho de tener más viewers. Eso a mí me da igual. Bueno, porque hablando de tener viewers, ¿tu pico fue cuando tu personaje se cruzaba con Rubius? No, en concreto no fue cuando se cruzaba con Rubius, ¿vale? Porque cuando se cruzaba con Rubius, la gente iba a ver a Rubius, obviamente, no venía a verme a mí. La gente me venía a mí cuando él desconectaba y querían cotillar a ver qué hacía yo. Y que a qué Rubius no estaba. Bueno, pero venía a raíz de eso, ¿no? Claro, exactamente. El pico más alto que fueron, lo tengo en las estadísticas, estas creo que fueron 35.000 espectadores. ¿Y qué sensaciones tenías cuando te empezaban a llegar tantísima gente? Pues claro, no fue... A lo mejor otros streamers van teniendo un crecimiento así, como más progresivo y no tan de golpe, de empezar de hace poco a hacer directos, a tener tantos espectadores. ¿Cómo lo viviste eso? Pues imagínate, Calvo. Yo era una streamer que jugaba LOL, competía en S2U, en un equipo de chicas, tenía 500 seguidores, 500 seguidores, y en dos meses tenía 130.000. Tú imagínate. ¿Cómo se lleva eso? Pues yo estaba en ese momento diciendo ¿qué coño está pasando? Yo me iba al Foster Hollywood a comer con mi madre y la gente me decía ¡Mira, Bechamel! Y yo decía, ¿qué coño está pasando aquí? Yo estaba flipando diciendo pero no sé. La verdad es que lo llevé bastante bien y no perdí el control, pero tenía como 50 moderadores borrando mensajes o quitando dibujitos de estos que se pusieron muy de moda en la cieste de mierda y todas esas cosas, ¿sabes? Porque en verdad es que el chat era es que no daba más abasto con eso. Yo eso no lo vuelvo a querer, más en mi vida ya te lo digo. No lo quiero volver a tener. ¿Borraba un mensaje pero solo de estos de spam o ya empezaba a haber toxicidad ahí de la buena en el roleplay por juntarte con unos, con otros? Eso empezó desde el principio. O sea, en el momento que Rubius se acercaba a mi personaje y mi personaje que no le caía bien porque es que encima no le caía bien le decía que te quites para allá, gilipollas o es un normal o cualquier cosa. Voy a estar todo el día insultándole. Ya venían al chat a decirme pero ve, hija, eres una guarra porque por qué le insultas que es Rubius es que eres tonta que no sé qué. Yo decía, vale, pero es que no es Rubius es su personaje yo a Rubius no le insultaría porque no le conozco pero es que su personaje es bobo entonces hay que decírselo que es bobo no sé pero sí que venía a insultar y al principio me tomaba importancia pero luego me daba igual. O sea que ya de un inicio la gente mezclaba cuando tú le insultabas en el rol se lo tomaban a lo personal y se pensaban que estaban insultando al Rubius, ¿no? Exactamente. Me dicen, pero es que eres tonta no sabes que JJ es Rubius ¿por qué no aprovechas? No sé qué. Yo dije, me da igual es que es bobo no sé. ¿De qué no aprovechas? ¿Por qué no le bailabas el agua así un poco para juntarte más a él? Exactamente. Que era Rubius que le diera rol que tenía la obligación de darle rol porque era Rubius y decía, pero vamos a ver pero es que me da igual que sea es que además yo le decía en mi estudio es que me da igual que sea Rubius que sea el rey o como si es Rafa Nadal me da igual realmente su personaje al mío no le cae bien y ya está es así es así de sencillo Si no estaríamos cayendo un poco en favoritismo ¿no? Voy a darle rol a este sí bueno y en MG también voy a darle a este sí a rol a este sí porque es el Rubius y es famoso a los demás ya veremos Hasta que mi personaje no conocía un poquito más a JJ que era su personaje veía que sí que iba de buena onda que era un poquito tarado pero realmente sí quería ayudarla no empezó a hacerle caso y aún así mi personaje seguía cegada en su banda en su marabunta y en ayudar a su colombiano y estaba enamoradísima de su colombiano y pasaba del otro pero yo al principio era solo a veces que le veía le robaba el coche le pegaba le insultaba o sea era así siempre por eso el chat se tilteaba ¿y Rubius te dijo algo en concreto? No con Rubius ha sido siempre buen rollo de hecho lo sigo viendo o sea el chaval me ayudó mucho siempre cuando lo panía así todo el tema siempre me dijo ve que este mundo es así Galmate tal me dio muchos tips muchas cosas porque él tenía experiencia en este tema y la verdad que súper bien con él súper bien y cuando ha hecho algo mal porque había cosas que cometían errores a lo mejor de PG o DM o cualquier cosa que no sabía me preguntaba ¿el lo he hecho bien? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que he hecho? o sea él intentaba hacerlo siempre bien y él muy bien o sea a mí me pareció de verdad me pareció un descubrimiento conocer de esa forma a Rubius porque yo no pensaba que una persona tan conocida como es él fuera tan sano tan humano el Rubius siempre escucha que es un chal bastante normal es muy normal es muy sano muy humano es curioso conocer a toda esa gente dentro del juego sí la verdad es que sí y luego ¿cómo se desarrolló el rol de tu personaje y cuándo terminó? pues bueno luego nació la niña que tuvimos una niña que la roleó otra persona y la niña era un poco rebelde barra guarra no puede decirlo así y claro el padre me reclamaba que la niña era así y todas esas cosas y me reclamaba que la quería ver y yo le echaba en cara yo le decía pero que vas a ver la truición es tuya y cosas así por eso te digo y nunca le vale el agua siempre le le molesté siempre le le dije que me dejes en paz que tal yo solo quería estar con mis chicos de la marabunta y de momento que ellos se conectaban yo me iba para el bar yo pasaba de él le decía te quedas a la niña que es hasta el coño de ella directamente era así siempre tuvisteis a la niña y alguien roleó de la hija sí la niña roleó no sé si lo conocéis no creo que ahora mismo pero claro nació y ya era adolescente tenía 6 años no era pet ni nada porque en esa época no había pets pero era una un personaje con aspecto de niña ah pero de la misma altura de metro 80 como todo cuando rubio el labio hay un vídeo por youtube que cuando rubio el labio dijo pero esta es mi hija pero si parece que tiene 80 años yo le escribía y le decía que tienes que rolear como que la niña es pequeña y decía ah vale vale claro tendrías que ir poniendo ahí dust todo el rato para que supiera la gente que es una niña esas cosas él no las sabía porque él no era roleplayer él estaba jugando ahí espontáneamente un par de meses y ya está pero él no lo sabía y yo se decía que es que roleas como que la niña la estás viendo que es chiquitita y me decía ah vale vale o sea el pobre aprendía cada día un poco sobre rol no sabía el nivel medio de forasteros probablemente haya llegado a ser uno de los que mejor se ha visto ¿no? así en en cuanto a a nivel de rol sí a ver es que en 2020 el rol era muy diferente al de ahora era un poquito menos estricto que ahora pero la gente se tomaba con más importancia que ahora porque ahora es como que la gente al rol entra a dar tiros y aunque él sé que son algo que no son y cosas así pero sí el nivel de forasteros era bastante bueno era menos era menos estricto porque yo siempre que veía directos de forasteros y gente rolando forasteros los veía o sea de lo más estrictos que había que si te salía lo más mínimo de rol ya te llevaba falta sí bueno en el 2020 cuando jugaba yo ahí se decía músculo F y viene la tormenta y esas cosas ¿sabes? que son muy calvos ahora pues yo yo recuerdo ahí entonces que ya cosillas de esas ya no les gustaba y que cualquier cosilla que te saliese de rol un poco se sancionaban siempre tenía esa sensación de la época de forasteros 2020 como que eran bastante estrictos no sé yo no a mí no me han sancionado nunca por eso de hecho es que yo nunca me llevo a ningún tipo de sanción en ningún servidor por temas de sal y medio rol o PG o DM o cosas de esas siempre ha sido todo por OC pero por otros temas sí por tema OC por todas las ideas siempre me he llevado a baneos en todos los sitios pero por tema de sal y medio rol y cosas de esas nunca pues tu final por tu paso por forasteros ¿se te hizo ceca el personaje? ¿tuviste otro? ¿o fue ya un baneo? bueno mi final de mi personaje fue un poquito chungo hubo un rol en el cual ellos consideraron que tenían que permabanearme al final permabane no quedó permabane y fue solo 15 días ¿vale? no sé exactamente el motivo por el que cambiaron de... bueno sí lo sé pero no lo voy a decir por el que cambiaron de opinión pero al final fueron 15 días ¿vale? y me sugirieron desde la administración quisiera ceca a mi personaje o sea el personaje que roleaba con Rubio lo tenía que cequear para que ellos me devolvieran el rango de stream porque me quitaron el baneo pero no me dieron el rango de stream o sea yo podía seguir roleando dándole rol a la historia de mi hija de Rubio y de toda esta gente pero no podía hacer stream 45 días me tuvieron sin rango de stream a una streamer que se dedicaba a eso ya hostia ¿vale? ¿y qué hiciste en stream durante esos días? nada lo que hacía era roleaba a lo mejor o me iba a Minecraft o jugaba a otros juegos y cuando iba a entrar al rol le hacía una raíz a Rubio para que la gente mi gente viera lo que íbamos a hacer en ese momento que es lo que había acordado con Rubio y le decía bueno como vamos a hacer este rol lo que voy a hacer es hacerte una raíz a ti y la gente que realmente la gente que yo tengo en mi chat es tuya pues te la devuelvo para allá y así viene el rol interesante entonces finalmente te hiciste CK con ese personaje sí me hice CK con la marabunta que era lo que el personaje el desarrollo el personaje pedía que se hiciera CK con la marabunta porque me acuerdo que cuando murieron los chicos de la mara algunos me escribieron y me dijo ¿y por qué no ahora que nos hemos muerto nosotros tú sigues el rol con Rubius y así aprovechas y tal y dije que os tiene sentido yo mi personaje muere por la marabunta porque es así ellos han sido lo que ando a la vida por ella y ella la va a dar por ellos y hasta ahí lo que dice la dice CK y ya está y me cree otro personaje ¿cuál era el motivo de que quisieran hacerte permaban? ¿se puede contar eso? sí tuve un rol con los families con los families en los cuales Raiz era el líder o mano derecha de esos families y creo que el motivo fue porque me dijeron que eran varios pero uno de ellos en concreto era porque durante el secuestro que me hicieron a mí que hicieron un rol súper agresivo sin preguntar si me podían hacer tatuajes en la espalda con navajas y bueno muchas cosas raras sí bueno muchas cosas raras en ese stream yo estaba flipando y claro tenía 35.000 personas viendo ese directo en ese momento y diciendo pero ¿qué están haciendo? porque los comentarios que yo hacía dijeron que eran tóxicos y por eso fue el permiso ah por los comentarios tóxicos o sea la toxicidad siempre te ha rodeado ¿no? en tu carrera de streamer y de roleplay eso es lo que querían hacer entender ellos que era toxicidad al comentar algo luego así me volví tóxica de verdad dije ¿no quieren una tóxica? pues ahora van a tener una tóxica de verdad ¿qué comentario fue exactamente? ¿lo recuerdas? pues no sé fue en plan ¿pero qué hace este? porque es que te pongo en situación o sea me secuestraron utilizando la el script de escoltar ¿vale? y me llevaron corriendo todo el pie o sea corriendo con una tía escoltada y yo pero mira este que calvo no sé ¿sabes? ¿pero qué hace este? ¿pero qué hace este? ¿eso no lo puedes hacer? ¿tú no sabes que una persona pesa no la puedes llevar así y tal y sin mandar entornos y sin movidas así claro yo eso se lo estaba comentando todo al chat y a ellos mismos intentando no salirme de role y por todos esos comentarios y más pues bien sin más ¿pero tenías alguna sanción previa? ¿o fue directamente ya querían meter el permacán? no, no tenía sanciones previas tenía sanciones como por ejemplo un rol que tuve con unos payasos locos que nos atacaron a mí y a Rubius íbamos en una moto y nos atacaron unos payasos estos se bajaron de la moto yo les saqué un cuchillo ellos no valoraron vida de que yo tenía un cuchillo sacaron otro intentaron empezar a apoyalarme mientras que ellos tenían el cuchillo Rubius los estaba haciendo sith con dando puñetazos y tal fue un rol de todos todos lo cometimos mal todos hicimos mal y todos hicimos anti-rol pero lo único que se comió a los 15 días fui yo los demás no se comieron nada o sea en el mismo rol que hicisteis lo mismo cometiste la misma falta te comiste tú el permacán pero los otros no exactamente eso era un poco por favoritismo de de streamer o qué no lo sé porque los otros dos no sé ni quién eran la verdad los otros dos eran dos rankings sabes que no eran Rubius ni nada de eso pero sí es verdad que yo me comí el baneo y Rubius no le sancionaron ni nada y me dijeron que era porque yo no pedí tampoco que lo sancionaran a él pero claro él sí que dijo y por qué a ella la habéis sancionado y a mí que he hecho lo mismo o peor no la habéis sancionado y dijimos que tu rol se ha visto condicionado por el que ha hecho ella creo recordar que ese rol lo vi una vez en directo me lo pasaron y creo recordar que era él el que lo empezaba o sea fuiste tú más la condicionada que él sí y entonces no terminaste permabaneada de forasteros sino que te fuiste tú me fui sí me fui permabande de foras pero luego al final quedó en 15 días y bueno pero entonces te hiciste otro personaje pero luego te acabaste yendo sí luego me hice otro personaje Alicia que ese personaje empezó a salir con un family pero no sabía nada del barrio luego lo dejó con ese family y empezó a salir con un balas yo lo que te digo totalmente yo entendía de que eran las bandas de que iban las bandas y mi personaje no sabía absolutamente nada de las bandas pero esos los family pidieron por estar con un balas pidieron CK se lo dieron sin ningún tipo de motivo porque no sabía absolutamente nada y como me hicieron ese CK yo cogí y me fui a despistados sin mal y roleo en vez de CK rolee PKT con ese mismo personaje en despistados o sea fui yo la que me fui a forasteros luego me escribieron da igual lo voy a decir me escribió Raid y me dijo has pedido rango de stream en despist de hecho tengo la conversación y le dije sí me habéis quitado rango de stream en stream otra vez aquí encima tal me he ido a despistados y me dijo ok me quito la whilish y no he vuelto a salir nada de forasteros ah te quito la whilish por ponerte de streamer en otro servidor o sea por irme a despist básicamente te baneó digamos básicamente me invitó a no volver más ostras es que algo algo parecido no sé con quién con Byrover sí sí con Byrover o con no sé quién contó también que sí hacía cosas así como que si veía gente de forasteros habituales de forasteros stream de forasteros que estaba en otro servidor como que ya se molestaba pero es que realmente la historia que cuenta todo el mundo es veí que hasta Rabiose tira bif a forasteros porque lo han baneado a mí no me permanearon al final en ningún momento yo fui la que se fue a despist que fue un error porque me fui de Málaga a Malagón eso ya lo hablaremos más adelante pero realmente fue así yo me fui allí porque me volvieron a quitar rango de stream y dije paso de estar no haciendo stream o sea que le den por culo yo me voy a otro servidor y hablé con la gente de despista me dieron rango de stream y me fui a despista a hacer stream simplemente eso y el otro se enfadó porque me había despista y como en el foro de despista se ve quien pide porque es público y se ve quien pide los rangos y todo eso él lo vio y me dijo has pedido rango de stream en despi vas a irte a despi y le dije sí porque como aquí no puedo hacer stream y me dijo ok solo dijo ok la última conversación que tuve con Ryzen en 2020 fue ok y ya está me quitó whitelist me quitó me echó del discord y no ha vuelto a saber eso es prácticamente un permaban aunque no te lo hiciese dice que igual te lo hizo pero si no intentaste entrar bueno si en el disco no lo podías ver o sea que digamos que sí que se fue ahí tu primer gran permaban sí por ese motivo luego obviamente ya sí estaba permaban porque luego empecé a tirar levis por Twitter y todo eso ya sí me permaban ya le di razones para que me baneara cuando te bane bueno te quitó la whitelist saltó tu toxicidad por Twitter ¿no? no que va yo pasé de ellos estuve roleando en despis unos meses y tal y muy guay y eso y yo pasaba de ellos lo de la realmente lo de Forastero lo que empezó el bif y todo eso fue el año pasado en la Gamergy que subieron los chavales la comunidad de Forastero subiendo una foto a Twitter y mi colega alemán que está por ahí le he visto me mandó una foto y me dijo mira tus amigos y dije sí vos verás y por hacer la gracia por trolear realmente que no era hate ni nada era por trolear puse una foto que ponía expectativa de realidad y puse una foto de unos family de banda y con la de los chavales y dije expectativa de realidad y se lo tomaron súper mal en plan se está metiendo con nosotros en la veita que no sé qué empezó una batalla campal ahí de la hostia pero realmente era algo troll en llamada con mi colega que nos estaba morriendo de una gilipollez o sea fue realmente así lo puede decir mira el hecho lo está diciendo que doy feo o sea fue una tontería tan grande en la que hicieron una bola de que la veita se está metiendo con esto físico porque qué inmoral que no sé qué y yo vamos a ver no sé o sea un año después de ya no estar en el servidor se lió sí 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 literalmente el año pasado en la game el año pasado que de hecho fui tendencia en twitter por esa gilipollez muy tendencia entonces le ponía veica el tema principal de la game y yo pero no sé nosotros desfollando en discord o sea estábamos desfollando diciendo o sea tú imagínate la situación yo le decía alemán o sea imagínate la situación de todos estos niños en la game que en vez de disfrutar del evento están todos con el móvil diciendo mira la veica mira la veica esa fue la primera vez que fuiste a trending topic por tu toxicidad has tenido más de ese estilo no ya no no ha sido trending topic otra vez nunca no joder hay que serlo por eso tiene cojones ya es una tontería de una foto que puse expectativa de realidad que empezaron a picarse saltó diablito por un lado y yo le dije mira el bicho este lo que me dice que se lo tomó mal lo de bicho también cuando mis suscriptores por ejemplo en twitch los llamo bichitos o sea para mí eso no es una ofensa llamar bicho y Cristiano Ronaldo le llaman el bicho lo que pasa es que bueno él a lo mejor sorprendió y dijo hostia soy un bicho ¿sabes? pero que no lo dije de ese sentido no sé sin más yo con diablito además siempre me llevo bien en foras y todo lo que pasa es que como la gente es el momento que a mí me banearon y que me lleva mal con un raid y todo ese tema ya empezaron a como oh me ofendo que el americano ha dicho algo ¿sabes? es como que se lo tomaron todo mal ¿sabes? pero realmente no fue así no te hemos visto en twitter decir cosas bastante más calentitas que esa yo creo claro y con más intención luego sí luego ya dije coño ¿me tienen como tóxica? digo pues ahora voy a ser tóxica de verdad ¿vamos a ver lo que es ser tóxica de verdad? hay veces que es mejor eso adoptar el papel que te quieren dar y exprimirlo y darle la vuelta al final sí el tema es cuando hay ciertas personas y ciertas comunidades a las que dicen no queremos la toxicidad y si tú te metes con unos te vamos a banear de nuestra comunidad y te vetan en todas las comunidades por toxicidad cuando realmente no te están metiendo con nadie que simplemente son temas troles ¿te han llegado te han llegado a vetar de algún servidor antes de entrar? porque he estado en otras movidas antes de entrar no pero por ejemplo el año pasado en el origen después de que Kinos estuviera un mes detrás de mi vente para el origen vente para el origen cuando tuvo ese boom en el origen cuando pasó esto de todo esto de la Gamergy de repente un día fui a entrar y estaba baneada permaban y le escribí le escribí le dije que ha pasado que ha pasado que ha pasado nunca me dijo nada y dije ya está pues ha sido por esto blanco y en botella o sea después de toda esta movida tú ya estabas tranquilamente ahí rolando en origen y te encontraste un perma en origen me encontré un perma en el origen y un perma en MyDay en MyDay RP y nunca te dieron respuesta ninguno de los dos idios nunca me dijeron por qué pero fue justo cuando pasó todo esto así que obviamente era porque estaban todos allí en la Gamergy se hablan y dijeron ¿qué haces a la verita en tu comunidad? y ya está y tu paso por el origen ¿qué tal estaba yendo? ¿cuánto tiempo llevabas? sin más el origen era un servidor en el que pasabas cuando tenía nada mejor que hacer por lo menos para mí era eso fue el año pasado ¿no? más o menos hace un año el año pasado cuando había tanto boom que estaban todos los streamers por allí y tal no hice nada serio allí tenía un personaje random que entraba a las risas y poco más pero nada serio ¿qué quiere decir? que si te baneaban te daba igual exactamente básicamente ¿algún comentario de estos hiciste en algún directo? respecto al origen alguna vez no, que va es la primera vez que digo la palabra de origen la verdad en directo nunca hablo de ellos o sea, esta es la primera vez esta es la exclusiva es la exclusiva la primera vez que dices es para decir que te permabanearon por liarla en Twitter sí ¿qué te parece a ti un poco el tema este de que sean tan estrictos en muchas comunidades de rol en el sentido de que no se puede hablar de rol porque ya no se vaya a molestar a alguien cuando muchas veces es simplemente tu opinión que es que es como siempre esto es lo que te he dicho Calvo yo he optado a la opción de no hablar de nada de estar a mi bola de rolear de hacer mis directos de pasar de todo porque diga lo que diga ya soy vehica y esto es idea entonces yo paso de todo voy a mi bola no me meto con nadie entro al roleo me lo paso bien hago mis cosas y se acabó ¿no crees que eso es un poco caer en lo que ellos quieren? sí pero es que yo me dedico a este tampoco puedo cerrarme puertas es eso o sea una cosa a ver hay una diferencia hay una línea muy 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 gruesa ¿vale? entre pasar de todo y entrar por el aro o comer pollas ¿vale? vamos a dejarlo así entonces yo estoy en el medio ahora mismo estoy en el no no le bailo el agua a nadie bueno no vamos a volver a decir esa palabra pero tampoco me meto en nada simplemente paso de las cosas yo voy a mi bola hago mis cosas y ya está ¿no crees que muchas veces algún problema que hayas tenido movida por el tema de toxicidad o algo así que se haya molestado alguien haya podido ser más por las formas de decirlo que por realmente lo que dices? hoy en día ya es por todo antiguamente sí que era por la forma de decirlo yo soy vallecana y hablo muy mal y es lo que te digo enseguida en cuanto que alguien se metió conmigo le decía tú cállate que haces pazo puta o cosas así en mi forma de hablar soy vallecana y es lo que hay pero sí que era la forma de hablar porque luego realmente y tú me vas conociendo estos días y tal y ves que no soy como parecido pero son las formas de hablar pero hoy en día es que da igual aunque diga ay que pazo puta eres ahora ya da igual como el tono con que lo diga ahora ya estás suicidado bueno pero claro una cosa son las formas que es decir pedazo puta da igual el tono una cosa de la forma y otra del tono claro o sea las formas al final siguen siendo las mismas aunque cambia un poquito el tono pero digo que se pueden expresar las cosas de distintas formas a lo mejor hay veces que se puede entender que se molesten por las formas en las que se dice porque si como que si dices que pedazo de puta pues aunque sea en plan de broma se puede entender pero hay gente que se pueda molestar por lo que sea pero hombre la gente es libre de ofenderse por lo que quieran a veces dices hay pedazo de puta y dices anda la lista o la espabilada pues no suena tanto igual estas quieren decir lo mismo pero no tanto es un poco a lo que me refería pero aún así que el nivel de censura que siempre ha habido en el roleplay ha sido siempre un poco exagerado ¿no? sí la verdad es que es una comunidad el roleplay es una comunidad muy tóxica en general y los que destacan un poco la toxicidad mucho más aún pero precisamente se destaca más quizá por por esa censura pues la gente por no callarte yo siempre lo he dicho porque yo siempre he sido la rebeldía la resistencia del plan de decir no me voy a callar esto no me voy a callar o sea a mí me parece que es así 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 y que esto ha sido así 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 y por el simple hecho de no callarme ya ha sido ya ha sido la mala o sea la rebelde sí es verdad que a veces se ha atacado ¿vale? por ejemplo el tema de Caruchita no sé si tú estás puesto un poco en el tema de Caruchita cuéntanos ¿qué pasó con Caruchita? vale con Caruchita lo que pasó es que yo no tengo absolutamente nada en contra de ella de hecho nunca coincidió en rol nunca coincidió en persona no la conozco absolutamente de nada y todo fue una troleada de mierda o sea fue una troleada de mierda yo estaba con mi expareja en Discord y estábamos hablando y viendo haciendo zapín diciendo ¿con quién nos metemos hoy? o sea literalmente así ¿con quién nos metemos hoy? y vimos que estaba porque eran 4 o 5 a la mañana y claro ella es extranjera es latina y estaba conectada en ese momento y la vimos y dijimos pues mira con esta mismo y entré y empecé a hacerle de hecho le empecé a hacer una coña referente a sus números cuando no soy la más indicada que he bajado de 35.000 a 50 que tengo ahora ¿vale? o sea que realmente es como si yo siendo calva me meto con los calvos ¿vale? realmente es eso o sea no era por reírme de ella era porque estaba mostrando en plan le dije algo así como caruchita que no sé cómo fue creo que fue caruchita hay ahora cursos agrícolas en los cuales a lo mejor te va mejor que siendo streamer o sea fui una hija de puta en verdad fui una hija de puta y yo me pasé mucho ¿vale? me pasé mucho diciéndole eso pero normalmente cuando lo hacen porque a mí me lo hacen también a mí me vienen todos los días a mi directo decirme antes que tenía tantos números y ahora solo te ven 50 personas porque no sé qué no sé cuánto y me dicen esas cosas a diario y yo les contesto digo ¿y qué? pues tú sigues entrando o no vengas o vete a tomar por culo yo les contesto así ella no ella se cayó cogió capturas de lo que estaba diciendo y se fue a Twitter a decir qué mala y qué tóxica a ver a ver en parte igual sí tenía razón ¿no? en parte porque era era un mensaje totalmente innecesario que fue por tocar los huevos sí la verdad que sí fue un poco porque estábamos en modo troll a las 5 de la mañana aburridos hicimos eso para joder un poco así en plan a ver qué decía ella o para ganarnos el veto fácil pero no lo hizo hizo lo otro o sea buscabas que te baneasen de su chat o sea le tocó a ella le tocó a ella que entrábamos en ese momento a decir esa gilipollez y yo podía haber usado una cuenta secundaria podía haber sido como el choca ¿sabes? podía haberla dicho lo que quisiera pero es que no tenía nada en contra de ella es que no la conozco de nada como para decirla nada personal de mí contra ella realmente era una troleada y yo quería que él ya supiera que era yo ¿me entiendes? no, pero ha sido así típico hater random porque sí que aparece así por primera vez en el chat y te suelta ahí una burrada así con toma de intención ha sido de esas sí, sí pues sí, literalmente igual me pasé y de hecho luego pensé la voy a escribir la voy a decir que tal pero como lió la que lió en Twitter al final ¿qué dijo ella? pues ella puso todas las capturas en plan mirad esta que tóxica que no sé qué no sé cuánto o sea montó de una gilipollez montó una bola que no veas en plan como dando lástima y todo ese rollo y a mí al final dije paso o sea pase del tema y no di más bola eso pero realmente y de hecho hace poco he coincidido con ella porque en el red de AREN tiene la hermandad ella es entrevistadora o algo de eso y me corrigió la historia y dije me la va a suspender seguro pero no que al final bien y estuve a punto de hablar con ella y decirle oye carichita que yo tengo nada en contra tuya que esto que pasó fue así te tocó a ti en ese momento o sea esto es como pues que te tocó en ese momento y ya está que no tengo nada en contra tuya de hecho otra con la que tenía mucho hate siempre muchas peleas es Daenerys no sé si la conoces sí también vale pues con Daenerys llevamos dos o tres años también tirándonos hostias pero realmente es porque ella es igual que yo ella me tira la hostia a mí yo se la devuelvo y viceversa vale hace poco hablamos por esto del tema de la velada que se quiere hacer de los streamer medios vale y quieren que nos peguemos ella y yo y cuando yo hablé con ella le dije yo a ver te saco 20 centímetros y soy un poquito más ancha que tú igual te meto una hostia que te tumbo ¿sabes? tienes de vallecas claro y digo entonces vamos a ir chill a no hacernos daño y hacer espectáculo que es realmente lo divertido de todo esto ella me dijo que le parecía bien que quería ir y que todo eso y le dije por cierto ya aprovecho para decirte que yo toda la mierda que te he tirado yo no tengo nada en contra yo ya no te conozco de nada o sea simplemente era porque la hacía gracia y todo eso y me dijo ella y dice no te preocupes si tengo una amiga que está siempre en tu directo porque es fan tuya o algo así dice de hecho te he escuchado varias veces decir que no tiene nada en contra mía que simplemente es por picar y dice yo como lo hacía es por picar pues te contestaba y así había salseo a ver sí que hay veces que eso es fácil y mucha gente cae en eso en ese salseito en esas peleas y pues mira es un poquito de contenido interesante no había escuchado lo de los combates de boxeo de streamer medios y que está esto ahí se quiere hacer para la game y se están cargando gongochi y parga de hacerlo ¿x parga? sí ah lo están organizando ellos ajá y entonces está casi confirmado que vosotras vais a a pelear si se hace la velada está confirmado 100% que ella y yo nos vamos a pegar joder joder y no crees que aunque os hayáis dicho que no pasa nada no sé qué cuando os estéis ya en el ring ahí una frente a la otra eso está clarísimo eso está clarísimo vamos a empezar muy flojito pero en el momento que me haga daño la voy a romper la boca para sacar fuerza vais a recordar las puditas que os habéis soltado y vais a intentar vengaros ahí está claro eso sí qué espectáculo ¿quién más está confirmado ahí? Enoz contra Gustavo Gonconchi contra espérate te lo digo que estoy en el Discord con ellos de la pelea o sea la parte más tóxica del roleplay y va a hacer va a hacer una velada en el boxe interesante es Gonconchi con Parga y Gustavo con Enoz y las dos chicas y Daenerys conmigo hostia no se permiten chetos en la velada ¿no? no no hay cosas protectores no estoy interesante pues estaré al tanto de eso ¿cuándo dicen que se haría? pues se quería hacer para diciembre para que coincidiera con la gamer y estaba Parga se ha encargado de buscar un gimnasio un ring y todo eso pero no sé al final cómo va si se hará al final de este año o será el año que viene a principios de año o no sé cuándo se hará pero yo te mantendré informado bueno yo me ofrezco como comentarista de la velada creo que para eso va Tomate creo que muchísimo mejor sí 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 creo que es Tomate aunque bueno Tomate también me habría gustado verle encima del ring con unas y eso queríamos que se pegara con alguien pero es que Tomate mucho Tomate con navajas lejos de él no voy a ser pero habría molado Tomate quería quería pegarse pero sin protectores hostia bueno pues si alguien acepta no creo joder vamos a retomar el tema de cuando te fuiste de Forasteros te fuiste a despistados ¿qué tal por despistados? ¿mejor? ¿peor? ¿que por Asteros? bueno diferente la verdad que sin más o sea una vez un día me quitaron el rango de stream porque estábamos en una en una pelea de estas organizadas y hice una apuesta y la gané y el tío me pagó un poco de me pagó de menos dinero de menos y como en esa época tenía 3-4 mil viewers uno de ellos me dijo oye te ha pagado de menos y yo inconscientemente lo leí y dije hostia es verdad y fui al chico a reclamarle y eso era MG ¿vale? fue indirecto porque no me di cuenta pero era MG entonces yo se lo reclamé y por eso me quitaron el rango de stream una semana o 10 días creo que fue por esa gilipollez ¿vale? entonces bueno dejé de hacer directo y dije mala suerte tengo macho en todos los putos servidores me quitaron el rango dejen de hacer directo unos días o sea el día que el tiempo que me lo quitaron pero yo roleaba igual y grababa mis roles y luego cuando abría directo de esos roles ¿vale? y una de las moderadoras o administradoras del servidor me estaba todo el día escribiendo diciendo no enseñes los roles porque no puedes enseñar nada que no tienes rango de stream que no sé no sé cuánto y dije pero vos sabés son mis roles tapando el logotipo despistados y no lo estoy haciendo en directo en verdad o sea que gilipollez y ella pues todos los días estando por culo con eso papá papá y un día que me tocó los cojones del todo y le dije mira que te vas a tomar por culo que me van el yap eso y me permabanearon joder eso lo he pensado muchas veces en algún servidor en el que no tengas el rango de streamer por lo que sea hacer tus roles fuera de stream lo grabas y luego luego los muestras o comentas ciertas partes tampoco puedes subirlos a youtube ni hacer nada no en despid no podía si yo tenía la tía todo el puto día escribiéndome diciéndome que no lo hiciera que no podía que no podía. Hasta el día que la dije mira, que te den por culo ya, payasa. O sea, baneame ya porque me dices harta. ¿Se lo dijiste así? Sí, me hice el CK y en el momento que me hice el CK, cogí y la dije permabaneame porque lo voy a enseñar todo en directo. Eso sí. O sea, si no me permabaneas ahora, me vas a permabanear mañana porque voy a enseñar todo el rol en directo. Pero el hecho de que te quitasen el rango de streamer durante una semana más o menos, eso estaba en normativa que a lo mejor si tenías alguna falta te quitaban el rango de streamer. Yo no lo sé, yo no me he leído las normativas nunca. Bueno, bueno, empiezan a salir las cosas buenas. ¿Nunca has leído normativas? No, leo lo básico, lo que hace falta para hacer robos o ya está, conceptos básicos y poco más. Pero las cosas así muy tiquismiquis de es que si haces MG en tu chat, te mandamos 15 días. No, pues eso no lo he leído porque además es otra normativa aparte que solo la de stream. Pero siendo streamer con más motivo ¿no? Debería preocuparte ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Mamera mierda? No. ¿Mamera mierda? Yo estoy analizando lo que estás comentando. Pues en este momento no la leí. No la leí en ese momento, Calvo. No lo sabía. En ese momento, antes has dicho que no has leído nunca una normativa entera. ¿Quién ha leído una normativa entera? Yo. Sí. Es como los entrevistadores que leen todas las historias, ¿no? Los cojones. Lo que pasa es que no me he leído toda la normativa de todos los seguidores, pero cuando he ido a hacer una weblist, sí me he preocupado. A ver, échale un vistazo a todo. Sí, hombre, así por encima, sí, pero no... Otra cosa es que te las aprendas todas y si hay cosas que no te acuerdes o... Pero yo no recuerdo en ningún sitio leer que si hacía SMG por tu chat te baneaban 15 días. Eso no lo leí en ningún sitio. A lo mejor ni estaba la normativa y se lo sacaron del forro, ¿sabes? Hay que estudiar, hay que estudiar más porque luego nos llaman licenciados sin licencia y esto no puede ser. Y luego estamos demostrando lo que pasa. Yo soy una mujer estudiosa, sí. Luego me metí a policía el año pasado y estuve estudiando un mes los códigos. Y en tu pasaporte de pistas, ¿en esa época había más streamers? No, no, no. Ahí no... Que yo conozca, ¿no? Creo que la gente que más stream... O sea, los más viewers tenían en esa época era Enoz y Casterpad. Eran los más así... Que tenían a lo mejor mil viewers, mil como muchos. Y bueno, al margen de la experiencia... Yo no roleaba con ellos, de hecho. No tenía ningún tipo de rol con ellos, así que... Y al margen por la experiencia de pistados, que fue más bien por el tema de streamers, distintas disputas ahí, ¿el rol estuvo bien? Sí, el rol estuvo bien. Vale. Y después de pistas, ¿a dónde fuiste? Me fui a Evil, a Evil RP. ¿Y qué tal por allí? De Evil no tengo nada que decir, la verdad. Evil ha sido mi casa hasta que descubrí Strangers. En Evil estuve muy bien, hasta que cerró. El servidor cerró al final porque no quería seguir con él y lo cerraron y ya está. Pero para mí ha sido mi comunidad. De hecho, ha sido mi equipo de Twitch mucho tiempo y todo muy bien. Era un servidor muy tóxico, así que me sentía como en casa. ¿Qué tipo de toxicidad había por ahí? Era como vivir en Chernobyl. Ahí sí te dejaban hablar y opinar. Exactamente. Eso era que en el momento comentabas un rol raro, todo el mundo iba al OC, al chat OC del Discord, a decir, hijo puta, que me has hecho no sé qué. O sea, eso era el chocho de la Bernarda. O sea, ahí sí tenían ese tipo de libertad, ¿no? Sí, ahí puedes decir lo que quisieras, que no era toxicidad. Bueno, pues mira, es una forma de diferenciarse del resto de servidores, que es algo que es importante diferenciarse un servidor de otro. Bueno, mira, aquí libertad absoluta, aunque sea... Es libertad, sí, libertad totalmente. A no ser que te faltara el respeto e insultaras, que ahí sí sancionaban, pero si tú querías comentar un rol o cualquier cosa fuera del juego o cualquier cosa, o reclamar a alguien o lo que sea, tú lo puedes hacer libremente. Claro, opinar en directo de lo que fuese durante el rol, o lo que sea, ¿no? Típicas calentadas. Exactamente, eso lo podías hacer tú como quisieras. Ahí en Evil no pasaba nada. Y la verdad es que la comunidad iba muy bien, tenía mucha gente y iba todo muy bien. Pero cuando cerró, pues ya fui a Stranger, que no me acuerdo cómo descubrí a Stranger. No me acuerdo cómo llegué hasta allí, pero la verdad es que muy bien. Ahí no te sancionaron ni una vez. O alguna. En Stranger, en Stranger... ¿En Stranger? ¿Qué pasa en Stranger? En Stranger, al final de Stranger, al final del todo, me banearon. Bueno, de hecho, al principio cuando entré también me banearon, creo que por... porque comenté en un chat algo, no sé qué gilipollas es que comenté en un chat de un streamer, y me banearon una semana o 15 días también por... pues eso, por toxicidad. A mí siempre me baneó por lo mismo. Te banearon al poco de entrar y luego ya al final del server, ¿no? Esa es. O sea, lo abriste y lo cerraste ahí como... No sé, debe, ¿no? Sí. Sancionado y baneado. ¿Y cómo fue el baneo final? Nada, pues me permabanearon, me dejé de rolear un tiempo y ya está. No, supe nada más. ¿Pero por qué te permabanearon? ¿Se puede contar? Os dejo de preguntar. Sí. Pues en verdad fue una confusión, ¿vale? Fue un poco trajiversado todo. Porque hubo una movida, el servidor ya estaba un poco en sus últimas, no entraba mucha gente y demás, y éramos policías, ¿vale? Y hubo un rol en el que el policía con el que mi personaje salía hizo un rol corrupto que eso está prohibido por normativa. Entonces, la administración, para ser justa y no banearlo, lo que hicieron fue rolear IC, que lo echaban de la comisaría y ya está. Lo expulsaron de la comisaría y ya está. ¿Vale? Para no banearlo, porque realmente era un rol corrupto, tampoco era PG ni anti-rol, ¿sabes? Y lo echaron de la policía. Entonces, al echarlo de la policía, pues mi personaje también se fue de la policía. ¿Y qué hicimos? Para que él pudiera seguir siendo policía, nos fuimos a otro servidor que nos ofrecieron ser policías, ¿vale? Entonces, al enterarse el resto de los policías que nosotros dos nos íbamos, se vinieron con nosotros. Ah. Y lo que interpretaron o lo que pasó es que no sé quién dijo que yo había estado escribiendo a todos por privado diciendo va, que le den por culo a Stranger, vente con nosotros. Es que es algo bastante típico, que una banda, un grupo de polis, un grupo de roladores... Pero no fue así, no fue así. Luego lo demostré que no fue así. Yo no escribía a nadie, absolutamente nadie iba a decirle 20. O sea, yo me fui con el que roleaba a mi pareja a rolear allí al otro servidor y el resto dijo, pues no, vamos nosotros también porque total, esto está muerto. Fue así, literal que fue así. Pero luego hablamos las cosas y se solucionan y no pasa nada, ¿sabes? Que ya está. Y poco después, pero llegó a cerrar Strangers porque lo que es Strangers, la comunidad de Strangers, es lo que a día de hoy es Old School. Exactamente. Lo que era la comunidad de Strangers antes es ahora Old School. Y cuando abrió Old School, pues tuve que pasar el proceso de apelar el permaband de Strangers, comprometerme a no volver a hacer ese tipo de cosas tóxicas y demás y volver a pasar la whitelist. Tuve que volverla a pasar. Ah, muy bien. ¿Y ahí te leíste toda la normativa? Lo necesario, ¿no? Para los roles que vas a hacer. La verdad es que aquí en Old School se actualiza la normativa cada dos por tres, actualizan los puntos y demás y como sale en el canal de anuncios, pues te vas actualizando un poco que leerte todo el tostote ahí de golpe. Y por Old School, ¿qué tal por ahí? Pues han dicho varias veces por el chat, te lo tengo que preguntar, que qué te pasó con Tomate, que tuviste ahí alguna temática. No, con Tomate absolutamente nada. Pues se lo han inventado. Al contrario, con Tomate absolutamente nada. Pues ya están los tóxicos del chat inventándose mierdas. Sí, sí, de hecho, ellos fueron, o sea, al chat de Tomate fueron una vez diciendo Tomate, que la veica está diciendo cosas de ti, ya no sé qué, no sé cuántos. Y fue la primera vez que hablé con Tomate, de hecho yo no conocía Tomate de nada. No lo había visto en ningún servidor, no había conocido ni nada. Y vino él a mi chat, estuvo viendo el directo y luego me escribió y me dijo, me habían dicho que había dicho cosas, pero no, eres toda una señorita. Sigue así, veica, no sé qué. Y ahí fue cuando empecé a hablar con Tomate y todo eso. O sea, que realmente es la gente que se inventa cosas. Yo con Tomate no sabía absolutamente nada, soy mi colega. ¿Qué cojones? Sí, sí, es que a Tomate le hicieron lo mismo conmigo, creo. Me dijeron ya, cojón Galvo está hablando mal de ti, te ha insultado, no sé cuántos. Qué va, qué va. Y te estaba comentando un rol normal y corriente. De hecho, me estaba molando el rol de lo que estaba haciendo. Él estaba elogiando. Qué va, con Tomate absolutamente nada. Sí, de hecho, es que te digo la verdad, si me llevo bien con todo el mundo. O sea, si me llevo bien con todo el mundo. Lo que los únicos que me llevo mal son con los haters que ni sé quién son, ni los conozco, son Randys. ¿Sabes? O sea, que realmente es gente que odia por odiar y viene a decir, veicas, no sé qué, ¿sabes? Que realmente no me importan porque no los conozco. Como tú con Caruchita, ¿no? Exactamente. Igual, igual. Y, ¿qué tal por el school has tenido alguna sanción? No, por Tomate, sino por otra cosa. No, he tenido una sanción de 13 días porque por toxicidad. Es que es lo tuyo, ¿eh? La toxicidad es lo tuyo. ¿Y qué pasó ahí? Realmente lo interpretaron como toxicidad y no lo era, ¿vale? Porque realmente lo que pasó es que nosotros éramos families y ahí teníamos en el barrio metidos unos bluts, ¿vale? En Chamber. Y entonces, nuestro rol ahí era echar a esos bluts de ahí, ¿vale? Pero nosotros éramos proyectos de banda todavía y ellos eran banda o algo así. No éramos nada y ellos eran algo ya. Entonces, en el momento que a nosotros nos dieron banda, es como que ellos no los veíamos nunca. No se conectaban o no los veíamos nunca, ¿vale? Y yo, que tenía confianza con uno de ellos, yo lo conocía de un año antes que había estado roleando a esta pareja con él, le dije, eh, no sé qué, a ver si te conectas, ¿eh? Que desde que somos banda no se os ve el pelo y tal, no sé cuántos. Y se ve que me reporto por eso y lo consideran como toxicidad por escribirle por privado y decirle eso. Pero realmente fue una conversación entre dos colegas de hace mucho tiempo que se estaban haciendo un pique. Ya está. Hostia, pero ¿quién te reportó esa conversación? Bueno, sí, el pecado, pero no el pecado. ¿Porque si era entre colegas? No, pero no lo conoces. Era un colega con el que había roleado hace tiempo y no es conocido, ni hace stream, ni nada. Hostia. Pero te comiste el baneo. Me comí el baneo, 13 días. Así que ahí aprendí a no escribir a nadie más por privado y callarme las cosas y ya está. No he vuelto a decir nada a nadie. No hablo de rol fuera de rol. O sea, que te están un poco forzando digamos, todas las situaciones, cada vez que pasas por un servidor te comes alguna sanción por toxicidad y eso te ha hecho un poco cambiar tu forma de expresarte o de hacer las cosas en directo y o roleando. Todas estas sanciones que has tenido. No, roleando soy la misma. O sea, yo sigo roleando igual, sigo haciendo mis roles igual, sigo haciendo todo igual. Lo único que sí que me controla ahora más es en el tema de escribir fuera del juego. O sea, de hablar de roles fuera, de mido con qué personas hablo fuera del juego. Porque si ahora mismo... Ponte un ejemplo. Yo que ahora tengo confianza contigo. Estamos así de buen, de cachón, de diciendo, hijo puta, calvo, cabrón. Digo cosas así. Y el día de mañana tú roleas conmigo y te digo, eh, calvo, cabrón, como te digo habitualmente, pero a ti se te cruza el cable y me reportas, yo me voy baneada. Eso sí, eso se le ha joído, pero es así. Claro, que no entiende la gente el contexto. Claro, que si tú sin conocerme de nada me dices, calvo, cabrón, ¿está la realización de MG? No, no, digo zen. Yo digo conversación por Discord. Yo habitualmente te digo, calvo, cabrón. Y luego de repente tú y yo roleamos. Y en ese momento que estamos roleando, te escribo por Discord y te digo, ¿qué haces, calvo, cabrón? Tú me reportas, yo me voy baneada. Hostia, eso ha pasado muchas veces. Es en Twitter, o sea, en Twitter, en Twitch, de algunas palabras que tiene Twitch prohibidas, que aunque se las esté diciendo un amigo a otro amigo, te sancionan. O sea, es un poco el mismo camino que está siguiendo Twitch con sus políticas bastante de censura, las está siguiendo también el roleplay. Pues eso fue exactamente lo que me pasó cuando me banearon 13 días en All School, que era una conversación normal que esa persona y yo teníamos habitualmente, siempre, que en ese momento la hice, porque era habitual, porque él siempre está en mi chat diciendo eh, manca, no sé qué, que eres muy mala, que no sé qué. Y yo le dije algo así a él también por privado y pues en ese momento la administración no estaba en este contexto, obviamente, no sabía qué relación tenía yo con ese chico. Y pues juzgaron según lo que habían visto en la conversación, que era exactamente eso, que lo vieron como toxicidad y ya está. Y yo encima soy una persona que cuando a mí me banean o me dan una sanción, la asumo y no la protesto. Así que bueno, pues sin más. Dije, bueno, pues otro baneo más para las faldas. Es que tampoco pasa nada. O sea, pues unas vacaciones. Bueno, un descansito. ¿Cuál de todas las baneos o sanciones que te has llevado crees que ha sido el más injusto? Este último. Este último. Pues súper injusto, porque era una conversación entre colegas que el otro no sé por qué se le cruzó el cable y me reportó y me comí 13 días de baneo por eso. Joder. Madre mía, madre mía la comunidad del roleplay. Sí, sí, sí. Fue totalmente injusto. O sea, yo fui al TS, que estaba, de hecho, estaba Tomate, los administradores, los fundadores y demás. Y yo estaba a punto de llorar diciendo pero de verdad que se lo he dicho. O sea, que es mi colega. Que no se lo estaba diciendo por toxicidad. Que realmente se lo he dicho porque es mi colega. Mira, les enseñé más conversaciones antiguas y demás en plan para que vieran cómo hablaba con él de verdad. Y bueno, el baneo eran de 15 días. Al final me lo bajaron a 10. O sea, no, a 13 o algo así. Pero es lo que te digo, que realmente me va a decir súper injusto porque no fue intencionadamente. Yo estaba desintoxicada de la toxicidad. Joder. ¿Y tú te consideras ya totalmente desintoxicada? Sí, no me afecta a nada ya. O sea, yo veo ahora una conversación en la que se están tirando mierda, en la que están hablando de, me da igual si es de Raíz, de Forasteros, o de Rafa Nadal, me da igual de lo que sea, que yo ahora me da igual, no la comento, no digo nada, paso. No me importa, es que no me interesa. O sea, lo que quiero que entiendas es que no me meto, o sea, no estoy evitando meterme en conversaciones para que la gente piense que me he desintoxicado. No, es que ya no me interesa. Es que yo veo cosas ya que digo, mira estos. Y hablando así un poco ya en general de lo que es el roleplay, ¿qué diferencia ves tú a cómo se lleva, a cómo se rolea a día de hoy con hace dos, tres años? Pues es lo que te he dicho al principio. Yo creo que ahora la gente ya no se lo toma la mayoría, porque hay algunos que sí que todavía queremos rolear y lo roleamos bien, pero creo que en general la comunidad ha perdido mucho la esencia. Es como que la gente se ha cansado del juego. Ya no se lo toman en serio, entran a dar tiritos o a hacerse algo que se quieren ser, o no sé. Pero te hablo generalizado, no todo el mundo es así, porque yo, por ejemplo, sí que hago personajes con una buena IDP y no me salgo de la IDP y esas cosas, y no evito ser lo típico que es latino o negro de barrio, esas cosas. Ahora estoy haciendo un rol de norte, norteña y borracha, desesperada, divorciada. Entonces intenta hacer ese tipo de cosas diferentes, pero sí que ha cambiado mucho en cuanto a que antes era la novedad, la gente se ha tomado mucha emoción y ahora es como que están cansados de que siempre es lo mismo, vuelta a empezar otro personaje exactamente igual y vuelta a empezar y tal, entonces se lo toman un poquito más relajado. Pero no es todo el mundo. De hecho, ahora mismo, donde estoy roleando, la verdad es que hay mucha gente adulta y rolean muy bien. Pero en las demás comunidades no te puedo decir, no lo sé. ¿Y crees que el tema de que los streamers hayan sido como un poco invasivos en el mundo del roleplay haya tenido algo que ver en esa forma de ver el rol tan distinto? Que antes era como vamos a respetar más el rol, que no me gusta mucho decir rol serio, sino un rol más hardcore, más puro, más vamos a lo que es a rolear o vamos un poco más al espectáculo. Vamos un poco más a divertirnos por divertirnos sin tener mucho en cuenta las consecuencias. Es que eso es como todo, Calvo. En el momento que tú conviertes una afición o un juego en un negocio, ahí se acaba todo. Porque ya deja de ser tu hobby, empieza a ser tu trabajo. Entonces ahí se acaba la diversión. Lo que no sabe coger la gente es el concepto de coger ese hobby que tú tienes y convertirlo en trabajo. Pero no convertirlo en trabajo de decir voy a hacer esto, voy a organizar este rol, voy a planear este rol y voy a hacer este salseo y hoy me voy a ir a juntar con tal persona para ganar números. No. Tú lo que tienes que hacer es disfrutar de tu trabajo, intentar que con tu trabajo, enseñándose a la gente, haciendo lo que tú haces, tengas el mismo resultado. Pero no juntándote a gente o creando, forzando roles. No sé si me entiendes. Sí. Sí, o sea, forzando roles o pactándolos, digamos, o tener todo el servidor para que te hagan a ti la historia, digamos, ¿no? Pues, también. Pues sí. Laura, supongo. Yo, desde luego, nunca lo tenía y nunca lo tendré ni nunca lo querré tener. O sea, yo te lo digo. A mí, por ejemplo, cuando entré en Despis e hice mi ficha en Despis como tenía números que entré con tres o cinco mil personas de viewers, en ese momento eran de los que más tenía. Me escribió un moderador que no me acuerdo cómo se llama, si no te lo diría. Y me dijo que me ofrecía cobrar a cambio de hacer un papel. O sea, yo me daban un papel y yo interpretaba a ese personaje de ese papel. Y le dije que no, que yo me hacía un personaje random y que lo que la historia viniera. A mí eso no me gustaba. Es lo que se llama Playmaker, ¿no? Supongo que se llama Playmaker. Ahora se llama así. Antes era un rol planeado de toda la vida. O sea, digo lo que es tu papel. O sea, ya que te estás pagando y ahora estás haciendo como de forma profesional y se supone que, imagino, que el rol que harías sería o para dar rol al resto del servidor o para alguien en concreto, pero vamos, en general para dar rol a lo que es el servidor. Eso es como un concepto que últimamente en algunos sitios se están intentando explotar más y lo que es a nivel de profesionalizar el roleplay, yo creo que no es mala idea. El tema es... No, está bien. Sí, de hecho, cuando yo entreno en el school me metí en el equipo de los Playmakers, pero que a mí no me parecía bien en Death Piece en ese momento que me pagaran por ello. Si yo en el school lo he hecho, me salí de los Playmakers porque no se puede ser banda y Playmaker a la vez porque si no te revelas un poquito todo, ¿sabes? Pero sí que fui Playmaker y a mí me gustó bastante eso de dar rol a la gente de vez en cuando con una pet que es además aleatorio, o sea, quiero decir, paralela a tu personaje, quiero decir, que la usas espontáneamente para hacer roles y ya está. Eso a mí me parece guay, o sea, a mí me encanta, a mí soy muy buena actriz. Además, ha llegado quizá un punto en que es casi necesario tener ese tipo de perfiles en un servidor para que dure a largo plazo porque sí que todos los servidores como que pegan un poco el boom. Nada más empezar porque hay mucho hype para que viene un servidor nuevo, cosas distintas, no sé qué, tenéis un poquito de hype y luego al cabo de los meses la gente como que acaba yéndose a los roles que hacen siempre. Entonces, si no tienes a gente de administración que estén también, digamos, dentro de los roles animando o spoileando o intentando incentivar que vayan los roles hacia otro sitio o que crezcan más todavía de lo que suelen hacer, la gente se queda un poquito estancada en los roles de siempre, ¿no? Sí, bueno, yo no sé cómo hablarán en los demás servidores en el que juego. Yo ahora mismo los playmakers lo único que hacen es roles de banda y cosas así. O sea, no hacen roles a posta para que el streamer tenga más movimiento y todo eso. Lo que hacen son roles, a lo mejor hay que hacer una entrega de droga o cualquier cosa pues en vez de ir a un jugador normal va a un playmaker y, por ejemplo, a nosotros nos hicieron ayer un rol, estamos en proyecto de banda, llevamos poquito, nos hicieron un rol de que venían unos palitos a casa y se nos metían en casa para ver cómo reaccionábamos. Entonces, son roles así en plan que hacen falta para el desarrollo de las bandas y demás pero no es para dar rol a ciertas personas o que uno tenga más espectadores o, ¿sabes? Es más para dar como, es como, yo lo veo, un playmaker lo veo como un barradú para enriquecer el rol, para que sea más creíble y más bonito. Es que no sé si es lo mismo el concepto que tengo yo de un rol administrativo que puede ser eso como muy puntual para ayudar en un rol a una banda a una misión o algo así o lo que es un playmaker que pueda ser tener un personaje o varios que sean bastante activos en la ciudad durante un número de horas en concreto. no simplemente por hacer bulto para estar infameando sino que el personaje su papel sea eso, generar roles para otra gente. Creo que ese es un poco más el concepto de playmaker que se está intentando... Puede ser que lo haya, yo no lo sé si lo haya o no porque sí que es verdad que aquí no lo he visto pero, por ejemplo, en Evil sí que había una persona, por ejemplo, que hacía siempre de tiburón y cuando la gente se acercaba a la playa le mordía y cosas así o había otro que hacía de ballena o cosas así o de vaca o lo que sea pero realmente sí que los administradores sobre todo cuando ven que alguien está así un poco aburrido o cualquier cosa se les acercan con algún animalillo o cualquier cosa pero yo creo que es para la risa más que para... Sí, eso es algo más puntual quizá. Hablando del tema que habíamos empezado antes con el tema de los streamers y el roleplay que quizá algunos... Bueno, yo veo muchos streamers de role están muy estancados quizá porque están siempre con él es el mismo contenido y cada vez hay más streamers roleadores que también hacen contenido muy parecido entonces está un poco estancado pues por eso se va dividiendo un poco la audiencia tú que tuviste ese momento de bug cuando estuviste ahí en Forasteros ¿con eso te fue suficiente para ganarte la vida con ello? Sí, de hecho sigo ganándome la vida con ello es verdad que en aquella época cobraba cuatro veces más pero me sigo ganando la vida con ello o sea yo sigo teniendo mi comunidad mi pequeña comunidad que independientemente de los viewers que tenga porque hay mucha gente que entre y te dice uy, veis, claro solo tienen 50 viewers ya, pero es que mis suscriptores siguen siendo los mismos ese número X de personas sigue entrando a dejar su suscripción y a lo mejor se va porque tiene algo mejor que hacer o porque ya no le interesa el contenido ¿sabes? porque a lo mejor le aburre siempre la misma historia o no está puesta la historia no tiene tanto tiempo como en la pandemia de ver historias porque estás encerrado en casa y veían historias porque sí y veían varias historias a lo mejor ahora no tiene tanto tiempo pero sí que se quedó en la comunidad porque yo le guste o le cae bien o cualquier cosa entra a lo mejor una vez al mes deja la prime y se va y eso sigue estando ahí yo me sigo dedicando a esto y de hecho muchas veces abro directo porque digo joder tío es que lleva mejor dos días sin abrirles directo voy a abrir directo la gente se escribe y van a decir ¿qué coño hago? porque a nivel de espectadores digamos que sí que ha ido decreciendo un poco progresivamente lo que la media a mí los números nunca me han importado en ese tema porque es lo que te digo yo prefiero un chat tranquilo con mi mismo número de seguidores o sea de suscriptores que tener un chat que está todo grato ahí que realmente esa gente solo jode da por culo porque realmente luego no se suscribe y cómo gestionaste el tema de tener número de decir te planteaste en un momento bueno voy a intentar mantener el mayor número de espectadores posible haciendo algo ya sea teniendo un horario de stream, de algunos días en concreto o un tipo de contenido, o lo hacías cuando te salía de... Exactamente, yo abro cuando me da la gana yo no tengo horario, ni soy perseverante, ni nada de eso, realmente si hay alguno por el chat, que seguro que hay alguno de los míos por el chat, os lo puede decir que me preguntan, ¿Veica hoy vas a abrir? y a lo mejor les digo, si en un rato y luego no abro o sea, es que es así, es realmente así, soy una cabra loca tengo súper abandonado el stream, tengo un manager que me tiré todos los días, ¡Veica! diciéndome que te voy a dar porque deja de hacer roleplay ya, ponte a hacer no sé qué que te voy a convertir el canal, que no sé qué pon la webcam, que no sé cuántos, o sea, está siempre pegándome collejas el manager y realmente no no le hago ni puto caso yo ahora mismo cuando termine la entrevista contigo me voy a dormir y con un porculo a todos es así, soy Veica ¿Y crees que si hubieses hecho de otra forma, te mantendrías con otros números bastante mejores? ¿O habría sido un poco igual? No, seguramente tendría más más números si fuera más constante y diera una historia un horario y que acostumbrara a la gente a algo, ¿no? Es como hoy abres o a lo mejor mañana el cabrón del farrocha diciendo que vivió a ser el rubio lo estoy haciendo apuesta de mi colega, ¿eh? lo estoy haciendo apuesta cabronazo ¿Y no te lo planteas? ¿No te arrepientes un poco el no haberlo aprovechado un poco más? Sí, de hecho te voy a desvelar un spoiler Adiós Aquí, en tu canal Adiós Atentos Con un cuchillo en la mano Adiós Adiós, adiós Mi canal a partir de enero entra en contrato con mi manager y va a cambiar 100% Bien, voy a tener horarios y voy a tener todo eso pero estoy todavía concienciándome a todo eso ¿Cómo funciona eso de...? Yo no me comprometo a que salga bien ¿Cómo funciona eso de contrato con manager? ¿Va a traer marcas, imagino y algunas colaboraciones que te exige cierto número de horas y todo eso, ¿no? Es una persona que se dedica a este mundillo y lo que hace es hablar con las empresas para conseguirte sponsor, colaboradores para organizarte un poquito lo que es el tema fiscal con YouTube con Twitch con todas estas cosas se lo lleva todo él, ¿sabes? Yo le pago un tanto por ciento de las ganancias para no tener un sueldo fijo o sea, cuanto más trabajo me consiga más cobra, ¿sabes? Claro Entonces, realmente a él le interesa que yo suba porque cuanto yo más suba más cobra él Claro, por eso te está diciendo que abras directo Sí Que ponga más anuncios Y que ponga la webcam y que me ponga escote, me ha dicho Eso siempre llama, ¿eh? Eso siempre... Hostia Algo que veo mucho últimamente en Twitch no sé si lo habéis visto es lo de chupar micrófonos No, yo eso no lo voy a hacer nunca además se lo dije al manager y eso es lo último que haría en mi vida Chupar micrófonos Ni piscina de bolas ni micrófonos No voy a chupar nada Es que me resulta muy curioso O sea, además que hay micrófonos que tienen forma de oreja Tienen dos orejas y es todo el directo una chica en bikini chupando orejas Y es tan sencillo Mira, para una persona como yo por ejemplo con 112.000 seguidores que tengo yo ahora mismo hago tres directos de esos con un buen escote chupando orejas y mañana tengo mil viewers Pero es que no me interesa eso, cojón No, no, si... A mí tampoco como espectador tampoco me interesa Lo he visto alguna vez porque te salen recomendados y dices ¿Qué coño es esto? Pero luego ves que hay muchísimos más Mira, Tomatekin también también tiene buenas tetas para ese contenido A mí no me interesa ese tipo de contenido Yo lo único que quiero es estar tranquila hacer mis streams y cada uno con su vida pero yo sé chupar micrófonos Yo las cosas que chupo las chupo fuera de cámara Calvo Además a mí que personalmente me da dentera Eso es... Lo del ASMR hay algunos sonidos que vale pero eso es concretamente parece que has metido la oreja en una vagina me da un poquito de dentera y además continuamente que no ve mucha variación Es que ven varios a distintas horas y es lo mismo Digo, podría poner un vídeo de 5 minutos en bucle y sería lo mismo todo el rato El tipo de contenido hay para todos Sí, sí, sí Luego hay baneos por otras cosas más absurdas Claro, es que hay tipos de creadores de contenido y hay tipos de espectadores y bueno pues cada uno para los gustos de los colores lo que hay algunos que les gustan ver roles troles a otros les gustan ver roles serios a otros les gustan ver a mujeres chupando micrófonos a otros les gustan ver a cojón calvo ¿sabes? Sí Esto es como todo Que siempre me ha resultado curioso que Twitch incentive ese tipo de contenido porque lo incentiva para eso creo la categoría hot tubes y cosas de esas y ese tipo de contenido lo incentiva pero luego a uno se le escapa un culo sin querer y lo banean O dice A mí en 2020 ¿Se te escapa un culo? No, no en la época del boom que hablamos de 15 o 20 mil espectadores de media me fui un día a hacer un tatuaje a mi personaje a una tienda de tatuajes la de Burrito en concreto le vieron los pezoneros morados a mi personaje me baneó Twitch una semana por contenido sexual una semana por contenido sexual por verse las pezoneras de mi personaje de un piche es que es ridículo a mí me permabanearon por tener de nombre cojón calvo permabanearon sin aviso estuvo bien tres meses ahí sin canal estuvo estuvo muy guay cosita de en Twitch ha sido el único baño que tenía así por eso porque se vio un pezón en mi personaje y fue una semana una semana una semana entera hace poco una chica una streamer tuvo relaciones sexuales en un directo sí lo vi lo vi que se le vio ahí a través del espejo bueno del espejo del cristal que tenía de fondo y no sé qué y la banearon tres días creo ah bueno ves a Veika siempre por tóxica la banean de más eso es así yo no sé quién es el que gestiona los baneos o qué protocolo tienes en Twitch pero son muy absurdos eso es como el verificado lo pedí dos veces no lo he vuelto a pedir más la primera me la rechazaban porque decían que por tóxica no que solo hacía contenido de roleplay vale luego empecé a hacer más contenido en plan empecé a meter ya chatting a hacer no sé jugaba al LOL o al Valor o cualquier otro juego para meter más contenido y ya empezaron a decirme que era por el copyright y luego ya pasé dije ya no lo pido más siempre te ponen excusas o que no haces suficientes días o suficiente media o de todo claro no pero no tenían excusa con eso no tenían excusa tenía números tenía días tenía horas tenía de todo tenía todo todo lo que pasa que pues yo que sé no sé bueno también también te voy a decir yo reconozco que mi stream no es de calidad yo no pongo la webcam no tengo transiciones ahí todas guapas yo hago horror o sea hago stream cuando me da la gana hoy te abro a lo mejor no estoy una semana sin abrir entonces no es un stream de calidad para dar un verificado entonces por eso tampoco lo pido en el momento que me ponga a ser y a que empiece en enero ya con el otro por detrás dándome con el palo pues ya veremos pero ahora de momento para qué lo voy a pedir sé que van a decir que no claro porque también de la manera en la que hace los directos es como muy difícil captar nueva gente porque sí que aunque tenga ciento y pico mil seguidores los seguidores en Twitch son bastante irrelevantes al final porque si te dejan te dejan de ver te pierden interés se quedan ahí siguiendo porque muchas veces te da pereza ponerte a repasar a quien has seguido desde hace años y no te lo quitas lo único que sirve es para el resubido el resubido sí que lo ven bastantes personas a lo mejor se aburren y dicen a ver qué ha hecho Vika hoy y abren el directo si te cuentan el resubido como que lo han visto y ya está poco más no sirve para más ¿qué rumbo crees que está bueno ¿qué futuro crees que tiene Twitch? porque yo cada vez que toma una decisión si hay alguna noticia de algún cambio que hace Twitch siempre es para mal siempre es para mal se posicionó como la plataforma top para streamear a base de primes lo ha hecho a base de primes ha invertido mucha pasta le ha costado mucha pasta los primes a Twitch eso está clarísimo pero que ahora cada vez que toma una decisión la mayoría de los streamers están a disgusto incluso Ibai ha hablado de que se plantease a YouTube ¿tú crees que en un futuro se van a ir muchos a YouTube? ¿sabes qué pasa? que me leo me leo los contratos de Twitch las modificaciones y las cosas que hacen tanto como las normativas de los servidores no tengo ni puto ya de lo que me estás hablando yo cada mes cobro y ya está no me entero de nada de lo que pasa en Twitch no me entero absolutamente nada pues por ejemplo hay muchas polémicas este me me han descontado mucha pasta pero no sé por qué pues mira si estuviese más al tanto igual lo iría viendo desde hace un par de años o año largo dijeron que los ingresos iban a bajar de de por suscripciones o sea primero lo que hicieron antes te pagaban 5 pavos por suscripción luego según el país te pagan distinto con lo cual por cada prime también cobran menos depende del país que te venga cuando yo empecé que sí que lo leí eran 5 por normal o 3 por normal y la prime 250 o al revés no sé algo así algo así pues eso lo han ido reduciendo bastante cada decisión que toma que toma Twitch siempre hay una reacción de la mayoría de la comunidad de Twitch de streamers incluido quejándose de lo último que hicieron fue que muchos streamers medianos y pequeños como saben que a los grandes les tenían un reparto de ingresos del 70 a 30 así como beneficio por ser más grande pues muchos mucha parte de la comunidad de streamers querían como un reparto más igualitario para el resto de streamers y dijo Twitch vale pues me parece muy bien os hemos escuchado y nos habéis dicho que queréis un un reparto de ingresos más igual más igualitario al que tienen los grandes streamers así que vamos a quitarle el reparto de 70 a 30 a los grandes streamers y digo ah tócate los cojos o sea que los pequeños se han quitado a los grandes si van a ir reduciéndole esos contratos a los grandes o sea que dentro de un año van a tener 50 a 50 a todos a cambio están metiendo cada vez más anuncios cosa que todos los espectadores habrán dado cuenta entonces son ese tipo de además no sé si te ha pasado a ti pero normalmente nos ofrecen programas en los cuales si emites ciertas horas te pagan un extra al mes por emitir no sé si a ti te lo han ofrecido alguna vez a mí todavía no a mí por ejemplo el mes pasado creo que fue me dijeron si emites creo que eran 90 minutos de anuncios en en este mes 90 minutos es muchísimo es una hora y media de anuncios te pagamos extras ochenta y pico pavos y lo hice o sea es que no tienes que hacer nada simplemente tienes que dar al botón de que aceptas y te los ponen solo los anuncios está bien pero luego entra la gente y te dice joder tío me han saltado ocho anuncios claro es demasiado en cuanto a anuncios se ponen demasiados pero bueno claro si te ponen esos contactos a mí todavía no me los han puesto no me han propuesto nada de eso también porque es que yo hago muy poco directos en los últimos 30 días creo que he hecho cinco directos dos horas o algo así de cada directo o sea lo que hace el chocas en un día yo lo hago en todo el mes y con eso es con lo que con lo que intento crecer pero bueno cada uno tiene ahí su tiempo pero bueno siempre puedes hacer roleplay reveter series entonces nunca te has planteado irte a streamear a otra plataforma como youtube pues se me ha ido la luz pues la verdad es que no no estuve en youtube cuando me banearon de twitch en el tema este de que me banearon por lo de los pezones estuve haciendo directo en youtube y la verdad es que para mí fue una completa mierda porque no puedes decir palabras raras en el momento que dices mierda culo pene o chocho te desmonetizan todo absolutamente todo si absolutamente todo en youtube no puedes decir absolutamente nada porque te desmonetizan absolutamente todo a mí no me desmonetizan tanto o sea lo único que tú cuando tú monetizas los vídeos te pone una opción que dice en este vídeo se dicen tacos y ya está y te lo monetizan pero sabiendo que tiene que tiene tacos ah pues ni idea pues igual yo no sabía hacerlo hay que leer hay que leer las normativas y que hay las cositas es que no leo nada lo siento soy una persona que no sabe leer perdiendo dinero pues no no pierdo mi tiempo leyendo cosas raras porque te crees que he contratado a alguien no me extraña no me extraña has hecho bien ahí has hecho bien él es el que se encarga de leerlo todo y cuál es el personaje que tienes actualmente ahora mismo tengo a Rose que es una lo que te digo es una paleta del norte que es tiene una familia de retrasados mentales que siempre la están liando y bueno eso es adulta tiene dos hijos adultos ya también o sea estoy rolando con un poco más mayor un rol más de banda de norteños de somos unos camorranos ¿te sueles escribir la historia de tu personaje o te lo inventas un poco de cabeza y luego te lo inventas también sobre la marcha? no lo normativo voy a inventar mi historia que va yo sobre la marcha yo soy de hecho de hecho hoy 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 recientemente hoy nos hemos sentado la gente de la banda a decir vamos a crear un lore ¿no? porque es que no sabemos ni quién es el primo ni el sobrino ni el no sabíamos nada o sea ahí somos dos primos porque no sabíamos quién era quién o sea no sabíamos ni lore de la banda siquiera y hemos dicho ahora que nos han tirado rol de banda y tal vamos a hacer un lore vamos a organizarnos un poco de quién somos cada uno y recientemente hemos organizado eso porque realmente yo lo que te digo yo me he creado el personaje se llama tal tal y lo que vaya sucediendo lo que ha pasado antes no sé nada ¿tú crees que sirve de algo así en general cuando te para entrar a un servidor te piden que tengas te piden enviar la historia del personaje antes de que te lo aprueben y todo ¿tú crees que sirve de algo? porque luego muchas veces eso no se no se vigila no, no sirve absolutamente nada porque la gente luego hace lo que le da la gana no sigue su interpretación así que es tontería perder el tiempo haciendo una historia cuando luego realmente vas a hacer lo que quieras o que puede cambiar ¿de qué te sirve saber de dónde viene el personaje si realmente luego puede cambiar? claro me imagino que sobre todo al principio cuando empieza un server nuevo igual para que la gente no sea tan caótica y se vaya inventando las formas de actuar de su personaje según les convenga pues si tu personaje es miedoso pues debería ser miedoso siempre si está más zumbado pues debería ser más zumbado siempre ahora como igual me llevo ck pues voy a ser más cuidadoso o cosas así exactamente yo creo que debería interpretar con lo que tú has creado ese personaje desde el principio con la idea que llevas yo creo que siempre tiene que tener una base ¿vale? mi personaje tiene miedo a los gatos pues hay que rolear miedo a los gatos toda la vida ya está a no ser que tú en desarrollo hagas una terapia en la cual te quites ese miedo a los gatos no sé si me explico pero realmente escribirle una historia es una tontería realmente tú deberíamos de ser cada uno adulto y consciente de seguir tu personaje tal como es no de por qué alguien te esté diciendo oye en tu ficha pone que tu personaje tiene miedo a los gatos ¿por qué no te da miedo ese gato? ¿sabes? lo que te quiero decir cada uno deberíamos ser conscientes y decir coño si mi personaje te da miedo a los gatos pues va a tener miedo a los gatos siempre yo imagino que las historias te pueden ayudar a la hora de de reaccionar con tu personaje y no reaccionar o sea para reaccionar como lo haría tu personaje y no como lo harías tú que muchas veces igual sí que nos dejamos llevar por como si fuésemos nosotros mismos nuestra propia personalidad la que está en ese personaje cuando normalmente no debería ser así aunque si te puedes hacer un personaje parecido a ti tus personajes suelen ser parecidos a ti o muy distintos yo pienso que todos los personajes tienen un alto porcentaje de nosotros mismos todos todos habrá casos que no a ver si me hablas por ejemplo de que te puedo poner un ejemplo me hablas de alguno de los personajes de por ejemplo algún no sé ahora mismo no sé los míos sí los míos sí que tienen bastante de mí a veces el temperamento el carácter o la forma de pensar sentir o expresarse mayor parte hablan como yo o hacen lo que yo aunque ese personaje a lo mejor sea más pijo más vasto más negro más blanco más lo que sea por ejemplo dicen por aquí el yeti de Orson claro el yeti se comportaba mucho como se comportaría Orson obviamente Orson no va diciendo por ahí coco 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 espero vaya que no lo haga no pero por ejemplo mira que esta creo que me ha recordado guachinani los personajes de guachinani yo creo no creo que guachi vaya al mercado y diga hola dame un kilo de patatas además que va haciendo como un cambio de registro de voces tanto como de voces como de personalidad claro cuando hace The Forer Gun por ejemplo que va con la personalidad y voz de un niño y luego se pone la por teléfono y de repente es un adulto súper consciente de todo hacen cambios ahí muy muy bestias eso mola todos los personajes no hay gente que interpreta personajes muy troles o cualquier cosa así porque se divierte más y no pero yo creo que la gente que rolea un personaje normal ¿vale? una persona normal un civil normal o una persona de banda normal al final ellos son picheles pero los sentimientos las sensaciones y todo eso son nuestros y los enfados los temperamentos cuando gritas cuando te enfadas cuando lloras esas cosas al fin y al cabo son nuestros sentimientos nosotros ponemos el espíritu a ese pichel entonces sí creo que se parece mucho a nosotros lo que pregunta por aquí el que tenga algo de ti ese personaje o que tú te comportes o sea el personaje se comporte como tú te puede afectar o sea lo que le pase a ese personaje te afecta o te ha afectado o sea alguna vez no a ver a mí ya a veces sí que he dicho jo pobrecita pero sin diferencia sé que no soy yo o sea digo pobrecita mi personaje lo que le acaba de pasar qué mal le está pasando pobrecita le hago un vídeo para youtube ay pobrecita yo éramos todos con ella pero sin diferencia aunque ella es ella y yo soy yo a mí no me afecta yo apago el juego y soy veica ya dejo de ser el personaje no sé ¿cuál crees que de las cualidades que puede tener un roleador cuál crees que es la más importante? interpretar y no dejarse influenciar por los demás roles siempre o sea yo creo que el mejor roleador o rolero como lo queráis llamar es el que sabe seguir todo tipo de roles para mí eso es imprescindible o sea que te venga un tío un troll de mierda te haga un rol de mierda en el que tú dirías este gilipollas no seguirle ese rol al gilipollas seguirle gilipollas tú más o sea seguir ese rol porque a lo mejor esa persona quiere hacer un rol así y le estás cortando de hacer un rol de puta madre porque a ti te parece que es troll ¿sabes? o sea alguien que sea como más polifacético de todo tipo de situaciones aunque no estén totalmente bien hechas a tu parecer o a modo de ver de la normativa del servidor que tú la continúes a pesar de todo ¿no? no, no, yo no hablo de la normativa del servidor te hablo de por ejemplo que venga o como Orson por ejemplo el mono es el mejor ejemplo Orson a mí me hizo un rol una vez con Isabela con ese personaje principal que hablábamos de forasteros me secuestró me llevó a la cueva donde llevaba a todo el mundo y a todo el mundo le hacía peca a todo el mundo a alguno les petaba el culo incluso después pero normalmente les pegaba y les hacía peca ¿vale? para que se olvidaran de todo yo le tiré rol en ese momento vi al mono yo estaba en directo no sé cuánta gente tendría pero estaba en directo y embarazada ya ¿vale? mi personaje ya estaba embarazada todavía no se había suicidado el padre o sí, creo que sí pero bueno estaba embarazada entonces yo vi el mono ese yo no conocía a Orson ni nada ahí en el forastero yo no conocía a nadie vi el mono que el mono intentaba hablarme y que me secuestró y me llevó a la cueva y yo lo que lo que se me ocurría hacer es lo que haría ese personaje si fuera una persona real yo me tiré al suelo y le dije por favor no me hagas nada que estoy embarazada claro a Orson le dio como ternura eso ¿sabes? dijo hostias me trae una tía que está embarazada y empezamos a hacer un rol en el que yo empecé a enseñarle a hablar a aprender los números o sea ya iba a verle todos los días iba a verle él por lo me rolió que por el olfato por las asilas oliéndome el olfato al ser un mono sabía el sexo del bebé sí, sí él fue Orson fue el que por dados salió que era una niña fue el quien quien decidió que era el sexo de mi bebé y por eso te digo pero a otra persona le secuestra el mono y es como joder que pesado el Orson ya me ha secuestrado el Orson que pesado el mono ¿sabes? porque yo lo he visto hacerlo sin embargo me ha secuestrado el mono y me parece maravilloso un rol diferente me ha secuestrado un puto yetis sí es que son desavisto me ha secuestrado un yeti en el cual encima intenta hablar y no se puede comunicar porque no sabe yo le enseñé los números le enseñé la letra le enseñé todo estuvo muy bien me gustó mucho a mí ese rol con Orson ¿cuál sería el rolador o roladores de los que es mejor o sea los mejores roladores que tú creas que hayas conocido? puedes decir varios no solo uno estoy pensando yo la primera no yo creo que de los mejores que me he cruzado roleando pero ¿te refieres en general roleando o sus personajes? roleando como rolador no como el mejor personaje en sí sino como rolador ¿conocidos? sí bueno no tan conocidos pero que hayas conocido tú que te hayas coincidido con ellos hayas roleado con ellos a mí por ejemplo me parecía maravilloso de la época de forasteros presidente Fox que hacía de Nicomedes del viejo Nicomedes Pibitrón con los con los morcillos muy bueno Pibitrón Coliseo con cualquiera de los personajes que haga da igual si es él o si es la niña gitana o la gitana o el que sea cualquiera de los personajes que hace lo hace muy bien y y creo que diría que agente macho por por Shinzao que lo hace muy bien también además pues bueno gente como yo que rolea muy bien le gusta el rolilla bien bien interesante y luego como el personaje que más te haya gustado que con el que te hayas cruzado que más te haya impactado que a mí me haya impactado más me haya gustado pero por o sea en general ¿no? sí que tú ya te hayas cruzado con él no sabría decirte ahora mismo y que no te hayas cruzado con él que lo hayas visto por ahí por streaming por ejemplo los gitanos que tenemos ahora no les cool son la polla o sea a mí Tomate y Esco haciendo de gitanos peleándose cuando se empiezan a pelear entre ellos y no sé si los has visto pero es una maravilla sí y no me he cruzado con ellos con mi PJ he roleado con ellos escasos segundos con mi anterior personaje pero los veo de vez en cuando y tal y eso es una maravilla lo hacen muy bien yo de los que a nivel de interpretación o al menos de intensidad de cómo lo hace tomate quizás de los que mejor he visto así últimamente eso es una risa es que es una risa verles yo no veo mucho porque como estoy de mismo servidor que ellos hay una normativa en el cual si tú estás dentro del server no puedes estar en el directo de alguien para evitar el MG y eso aunque no he roleo con ellos ¿sabes? pero bueno no eso pero de vez en cuando veo clips que cuelgan a lo mejor por TikTok o por Twitter y además es que tienes que desfoyar bueno Dios y lo que pasa es que sí que veo a Tomate que hace mucho de gitano casi siempre aunque en algún directo le he visto cambiando el registro de la voz y poniendo acentos y poniendo otro tipo de personajes y sería capaz de hacerte muchísimos otros personajes yo es que no es lo que te digo he conocido a Tomate en Old School no lo conocía antes entonces no sé qué más personajes ha tenido ni qué ha hecho anteriormente así que en verdad no tengo ni idea se lo he conocido como Juan José como el gitano que tiene ahora a Esco igual con el Antoñico y ya está no he conocido lo que hacían antes ni nada ¿y quieres que la forma de hablar o la voz de un rolador hace mucho a la hora de de rolear con alguien o a la hora de transmitir? sí, claro depende de la entonación que pongas hay muchas veces hablando contigo con mi voz normal en plan no sé qué que soy vehículo pero a lo mejor cuando estoy roleando les pongo más voces y en plan hola precioso ¿cómo estás? entonces yo digo uy mira la cachonda de estas claro es que todo todo cambia mucho sí, como hay gente que igual por timidez según la situación en la que estés roleando pero siempre están con el mismo tono que se les nota que están ahí en su cuarto un poco con timidez pero porque hay gente que rolea con interpretación de un personaje y hay gente que rolea con menos interpretación en plan como si fueran ellos mismos es que eso es todo válido realmente cada uno rolea como quiera hay gente que tiene mucha interpretación en lo que hablábamos hay gente que hace de Yeti hay gente que hace de sí mismo y ya está ¿qué aconsejarías tú para quitarte así la timidez que suele tener mucha gente a la hora de empezar a rolear? es que yo no tengo vergüenza entonces no sé qué decir a alguien que no sea extrovertido en un sentimiento que nunca has tenido no yo la vergüenza no sé qué eso se come luego sin embargo mira luego estoy con la webcam y todo el rato tengo vergüenza pero lo que es de cara al rol es muy extrovertida te hago cualquier cosa ¿te da vergüenza estar con la webcam un poco? sí pero luego tienes OnlyFans sí vaya habías tardado mucho me resulta me resulta curioso choca choca un poco eso y luego subo stories todos los días al al Instagram y eso pero lo que es el cara a cara así de frente sabiendo que me están viendo directamente y todo eso me da un poco tengo un poco de miedo escénico pero me pasa igual cuando voy a un karaoke a cantar yo canto mirando a la pared porque si no no canto pero cantas bien me da vergüenza no canto mal claro por eso te da vergüenza no a mí también me pasa lo mismo no me gusta nada cantar es una de las cosas que me gustaría tener algo de talento o de voz para poder cantar yo podría ser cantante si no fuese por la voz me pasa lo mismo sí que has dicho que nunca has leído una normativa pero no me las he aprendido de memoria leerla las he leído joder no pongas no pongas cosas en mi boca eso va a ser un título de un vídeo ¿vale? veía que nunca he leído una normativa de rol pero que que normativas de rol a día de hoy suprimirías o alguna nueva cambiarías lo ves perfecto ¿cómo está ahora? ya veo esto muy bien sí total es lo que te digo a mí nunca me han baneado por saltarme ninguna normativa no me la leo pero tampoco le incumplo realmente es todo siempre han sido baneados por toxicidad o por decir comentarios que se han malinterpretado o que los he dicho realmente y ya está y me los he comido ¿sabes? no sé nunca por malinterpretación o por anti-roll o por falta de normativa nunca como por ejemplo desde hace 2-3 años la normativa del PG del Power Gaming y que eran bastante estrictos con el tema de no poder ir con tal coche por no sé qué camino o con no sé cuántas ruedas pinchadas o no poder saltar con los coches pero últimamente en algunos servidores esa normativa como que la están suprimiendo la están suprimiendo o la están haciendo un poquito más un poco los micro pero perdón ahí va ahí va están bien se están haciendo esa normativa un poquito más holgada más ligera más permisiva y a mucha gente le está gustando eso aunque quizá lo que más le choca a eso son a los puristas del rol en cuanto a Power Gaming ¿tú eres partidaria de ese tipo de cambios? ¿crees que le hacen falta al roleplay cosas de ese estilo de cambiar normativas aunque sea de forma bastante drástica? yo creo que todo lo que cambie del rol de la normativa del rol es para mejorar bien pero como nunca va a estar todo el mundo de acuerdo porque a algunos les parecerá bien a otros les parecerá mal yo lo dejaría como estaba y ya está lo dejaría hasta el cual ¿no crees que eso estancaría lo que es el rol? sí que el rol ya está estancado porque ya no va a ser lo mismo que la novedad o sea ya la novedad se acabó ya la gente no ve el juego como 9-2 sí pero bueno es igual que el GTA Online lo van actualizando todas las semanas todos los meses van metiéndole cositas nuevas o el Fortnite van sacando temporadas van cambiando cositas los juegos van evolucionando un poco para mantener ese interés en el juego si no hacemos nada en el rol y lo dejamos tal cual llegará un momento que se podría llegar que pasa Calvo que yo soy muy sumisa me adapta a todo ah vale o sea te da ahí un poco igual eso sí de hecho ahora en el school han cambiado eso de que cuando caes inconsciente el pecado no pierdes la memoria y en verdad ha creado como un poco de revuelo en la gente y a mí me ha sudado un poquito lo que viene siendo todo o sea realmente me da me da igual si no si te acuerdas de todo pues te acuerdas a ese punto tampoco voy a protestar por ellos te adaptas y ya está pero bueno creo que tiene matices eso a mí personalmente me parece bien también lo de quitar el PK aunque si no está habiendo muchos líos por lo que serían kill revenges y cosas así que en teoría los PKs eran para evitar eso pero si a día de hoy el rol está lo suficientemente maduro para que no haga falta el PK yo soy más partidario de ir quitando normativa sí sí me parece bien ¿y crees que se podría llegar a un nivel o algún servidor en el que no hubiese normativa de rol como tal en el que se pudiese de rolear? ¿o sería un caos? eso es imposible porque aquí de hecho en este servidor la única normativa que había era el fair play y al final se han tenido que ir añadiendo cosas porque lo que es el fair play el jugar para divertirte y todo además sabes que hay muchos playas en los que al final se acogen a la normativa y siempre buscan el vacío legal entonces siempre hay que poner puntos y decirles no, esto no esto no esto no porque si no te vas a agarrar a lo que sí se puede lo que pasa es que siguiendo siguiendo ese pensamiento siempre va a haber cabos sueltos o sea que es imposible ponerte a escribir absolutamente todos los casos y todas las condiciones que puede haber en todos los roles porque es infinito literalmente es infinito entonces siempre va a haber gente que se va a ir acogiendo a los a los puntos flacos entonces yo lo veo un poco que que es un camino sin fin el ponerte a poner normativas no vas a terminar nunca bueno tú sabes que si algún día me invitas a algún servidor no voy a leer la normativa ¿no? no, ya por eso voy a hacer un servidor sin normativas y ya está total molestarte a escribirlas para que no las lean en fin veica que nunca ha sido baneada por tema de normativa no se lee la normativa ¿para qué la vamos a hacer? en resumen ¿de cuántos servidores no estás baneada? de uno no a ver vamos a acabar antes con que estoy baneada de bueno Foras ya no existe pero bueno vamos a contar algo baneo ¿vale? cuenta, cuenta de Foras de de Peace y de Origen estoy baneada solo estás baneada pero fuiste has tenido sanciones en otros también sí bueno sanciones en todos en todos en todos en todos hasta en los que no he jugado verdad, verdad hasta porque en MyDay por ejemplo no jugué nunca estoy permabando que se me había olvidado sí, es el cuarto en el que estoy baneada ¿ese fue el que te banearon a la vez que Origen? sí sí, creo que sí lo has comentado antes cuando te banearon de ahí en MyDay estoy permabaneada solo por el hecho de haberme metido con la gente de Forasteros en Twitter el año pasado ¿y lo ves justo lógico eso? la verdad es que me da igual porque hice hice la Wailish no entré nunca era un coñazo el servidor pero sí viéndote a ti misma con autocrítica ¿ves alguien que tiene ya como bastantes antecedentes de estar baneada de tener movida de toxicidad y no sé qué en varios servidores ¿verías lógico que en alguna comunidad te llegasen a banear para de forma preventiva que no te quieran ahí? ¿o que no te quisiera? a ver yo voy a ser crítica ahora y no voy a ser sabiendo que soy yo ¿vale? esa persona vale o sea yo tengo un servidor abro mañana un servidor que no es mi intención porque la verdad es que no me metería nunca en un jaleo de esos pero abro mañana un servidor y tengo una lista negra de gente que la ha ido liando por los sitios ¿vale? ¿qué haría con esa gente? primero saber cuál es el motivo del baneo si ha sido gente que ha hecho DM anti-roll que se han metido a hacer los típicos vídeos estos que hacen de la gang cosas de esas esa gente no la dejaban tras directamente o sea directamente no los dejaban tras pero gente que los han baneado por ejemplo pues por eso porque han hecho un comentario tóxico o porque han hecho X cosas cualquier gilipollez de esta yo les daría una oportunidad porque la gente puede cambiar y este es mi claro ejemplo yo creo que lo estás demostrando ¿no? durante te llevas dos horas aquí y no creo que no te has cagado en la madre de nadie ni nada no ni lo voy a hacer estoy muy chill estoy muy feliz con mi vida ahora mismo muy bien pues yo creo que podemos darte por por aprobada ¿no? la rehabilitación de toxicidad bien yo creo yo creo que has superado la prueba sí bueno pues si te parece lo dejamos por aquí que ha sido bastante interesante vale perfecto y nada que te vaya muy bien tanto en Twitch en el rol en tu toxicidad que siga todo como siempre que te vaya muy bien vale ha sido un placer Calvito ya hablamos muchas gracias por participar en este podcast nada gracias a ti por invitarme oye te quieres que te denomine gente ah es verdad se me olvidaba gracias por decirlo gracias por decirlo a ver tenía una mente y se me ha olvidado tío quién era se me ha olvidado a ver puedes decir puedes decir uno o dos tres lo que quieras lo han dicho antes en el chat tendría que venir no sé quién pero se me ha olvidado el nombre he dicho sí lo voy a nominar tío que tiene que venir pero se me ha olvidado el nombre a ver si lo dicen en el chat de nuevo no pues no era siempre Rubius el pobre Rubius está como a venir a hablar de no sé lo han dicho antes pero se me ha pirado totalmente yo si tengo que nominar a alguien que pueda hablar de todos estos temas y demás sería por ejemplo a Deserto que no sé si lo conocerá Deserto Snake Deserto Snake Deserto Deserto Snake luego te lo paso vale vale hostia están diciendo muchos nombres así Ragol lo nominaron en el streaming pasado es un chico que no conocía y es que todavía no he visto muchas cosas de él quería rolea con Tomate y con Esco en los gitanos hace de colombiano está con ellos y la verdad es que lo hace muy bien dicen que es muy buen rolador tengo que ver cositas es que te hacen muy troll a ver quién me dicen que alguna vez que he hecho yo que sé algún un concurso de premios de roleplay hicimos una vez un concurso de esos y dije venga a ver decidme programadores de la escena del roleplay y en la lista se me coló alguna actriz porno entonces no me fío nada de este chat a ver por los que han dicho de todos los que han dicho nominaría a Tomate si los nominaría creo que te podría contar bastantes cositas del rol vale y han dicho bueno te lo dije yo a ti cuando estuvimos en la reunión que a Wachi también lo nominaría pero yo no sé si Wachi tendrá tiempo para hacer estas cosas claro a ver que los que estén aquí nominados no tienen ninguna obligación ni ningún compromiso de aparecer aquí es a la gente que le apetezca y también que puede aparecer otras personas que aquí es el invitado que lo está proponiendo pero que luego yo puedo tener contacto con otra gente hostias no puede faltar no puede faltar es el nominado número uno el alemán el alemán hombre el alemán tiene que pasar por aquí sí o sí eso es así tiene que pasar por aquí pues nominado está nominado nominado queda es el principal además los demás dan igual pues le nominamos a ver si está dispuesto a pasarse una una tarde aquí bien tóxica y de rol pues sí vale pues de nuevo muchas gracias Beika pues nada muchas gracias a vosotros un besito muy grande y cuidaos chao nuevamente hasta luego este ha sido el segundo cacho de fuera de rol que os ha parecido un besito